Bienvenido Estamos, estamos, estamos todos listos, vamos listos, vamos listos entonces Vamos a empezar esto, tenemos a los chicos de Out of League en anaranjado Uhhh, restart, 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 restart No sé por qué, pero restart, ok, ok No empezamos con nada, todo bien entonces, no empezamos con nada No empezamos con nada, todo bien entonces, no empezamos con nada Creo que salimos todos del, del lobby Este... Pitamos a Dex aquí, soy un cabrón, ¿por qué no estoy con Dex acá? Dex, perdóname, no estaba aquí contigo, pero bueno, estamos ahora sí, ahora sí también ¿Qué tal, Lex? Estamos, estamos ya en streaming, estamos en streaming ya, así que De hecho, me estoy escuchando doble, por cabrón que soy, por qué no me mutee aquí, ah, ah ¡Ay, papi! ¿Qué es la que hay? Eh, chamacito, eh, Naiko Ahm, vamos a ver, creo que... Los muchachos tienen sala, déjame cambiar la cámara aquí rápido Y eso significa que van a ver todo el click que tengo aquí, si es que no tengo todavía acomodado Déjame ver, déjame ver, déjame ver Este... Ok, el con Dex ahí Sí, sí, sí De nuevo, porque soy un cabrón, este... Pero podemos, podemos solucionar eso pronto Vamos entonces a... Private match Yo vi en private match, y creo que ahí estábamos para entrar, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, queremos ver que los muchachos llegan Este... Este... El ARDS y es para Sudamérica Bienvenidos a todos, yo estoy con Dex, que es ese caballero que está aquí, que, pues, se ve muy serio y todo, pero... Narra super mega cabrón, así que... Va a estar... Y... Creo que estás en sala, ¿verdad? Este Dex Estoy en sala, así que... Podemos ir... Aquí preparándonos Out of League va a ser anaranjado, este Dex, por si acaso Out of League anaranjado Y, este... Marcha na boneca en azul Si tienes mi stream abierto, si lo puedes tener, pues esto te va a ayudar un poquito quizás para... Para ver los nombres de los equipos, porque esta sala la crearon ellos, no la creé yo Así que... Ajá Tú sabes cómo va, este... Este... Marcha na boneca, equipo que yo esperaba ver ayer bastante fuerte, pero le tocó después un buen juego, le tocó un juego fuerte contra los muchachos de... Bully Chasers, creo que fue, y entonces Bully Chasers le ganó, jugaron, Bully Chasers jugó increíblemente bien, pero Gian y Flashy son dos jugadores que hemos visto anteriormente jugar mucho en esta escena, este... Juegan muy bien, están acompañados por Chris en el día de hoy, bueno, este es el equipo que estamos jugando ahora, este... Y... Y... Y nada, este... Jugaron muy bien, al equipo de Out of League no lo he visto tanto, honestamente no sé si tú Dex lo has visto tanto o sabes decir algo de ellos Llegaron hasta aquí y no son malos, pero... El peluca sabe No sé, narco papi, gracias, gracias por los bits Pits, 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 eres un cabrón, querías verme haciendo eso, ¿eh? Lo sé, narco abogado, lo sé, lo sé Ajá, perdóname, este... Dex, ¿sabes algo de Out of League? La verdad es que estos jugadores no los conozco, son Panic, Lago y Welfin, pero no tengo la... La mayoría de la verdad nunca los he visto jugar, entonces no sé qué esperar de ellos y aquí ya comenzaron Bueno, empezamos entonces la acción, vamos a ver cómo le va a los chicos de Out of League contra el equipo de Machana Boneca De nuevo, Machana Boneca, espero mucho, mucho, mucho de ellos, pero no han tenido el mejor recorrido en lo que va de esto y esto es hoy, hoy es el último, hoy es el último Así que, saludos, este... China, saludos, 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 los bits, este, los... Esto se queda, arte, tú sabes cómo es esta mierda, esto es un mierdero, arte, se quedan las alertas, se quedan las alertas, los bits se quedan, se tienen que quedar, punto Anyway, seguimos con la acción aquí, primeros 30 segundos y atacando un poquito, un poquito ahí, Out of League, nada, nada sorprendente realmente Los muchachos de Machana Boneca tratando de controlar más el control del balón, controlar más el control del balón, el patrón, el patrón o el tempo del balón, debo decir Ahí sale fuertemente hacia la zona azul, cuidado, Flashy que tiene que defenderla, la otra, dos segundos, todo, que Flashy que logra salvar ese balón Welsing tratando de mantener el control del balón, pero Flashy que la responde nuevamente y Flashy haciendo lo que esperábamos de él Un juego muy rápido, ofensivo y defensivamente para entonces mantener la bola, este, fuera de peligro y también entonces crear un poquito de ofensiva Pero la ofensiva no está llegando aún por Machana Boneca Ya pelota al centro de la cancha, ya lo buscaban rápidamente los chicos de Out of League, por favor, nuevamente volvemos al medio ¡Ha llegado un rey! Llegaba esa pelota, ya lo buscan nuevamente, el toquecito se lo bloquean Welsing muy bien ahí buscando el balón, el toque para su compañero, Les que estaba muy atrás, no alcanza a llegar Fian quien la recupera desde la pared buscando el tiro, puede ser acá la salvada espectacular por parte de Lago Continúan poniendo la presión los chicos de Out of League, en este momento los chicos de, eh... Marcha Ahora sí, Lago con la pelota, por favor, en este momento intentando buscar el centro Pero no lo conseguía Les, iba muy lejos esa pelota, Flash y que la recupera Marcha atacando la pelota, que la tiene Les, pueden despejar Se acomoda, la piensa, va intentando controlar pero se la quita Chris, Lago que la recupera Por los aires Flash y no la puede detener buscando el rebote, va Welsing Y no lo consigue, chamaco Lo que te estoy diciendo, Marcha Nahuanica está teniendo problemas para defender y para poner la ofensiva Esto es lo que me está sorprendiendo, que no han logrado conseguir ese ataque bonito, bueno Que sabemos que puede poner, especialmente viniendo de Young y de Flashy Pero no lo están consiguiendo, y ahí está el disparo, peligroso, Chris que logra defenderla Pero, básicamente, Out of League es el que están imponiendo el castigo en estos momentos Cero a cero el juego, obviamente, no hay un castigo real Pero son los que están poniendo la ofensiva Y esto puede crear muchas ocasiones para un buen disparo por parte de Out of League Y la bola no sale, no quiere salir de la zona azul para nada Ahí Les la devuelve de nuevo Y ya están esperando, Welsing bien puesto en el medio del campo Se lleva el balón, da el toquecito Cuidado que Lago estaba por ahí, entonces para poner la bola en portería Pero los muchachos muy, muy pendientes Muy buena rotación de parte de Out of League Para controlar al equipo de Manchana Boneca La pelota que la lleva Welsing Flashy que lo detiene desde la pared Con el toque para Giant desde la pared No, desde la zona de peligro, por favor Esa pelota que nadie tiene en la posesión Les la recupera Intenta avanzar, él sigue avanzando despacito No tiene nada de boost, mientras tanto Giant Poniendo la pelota En la esquina, balón al centro No le queda para Flashy que decide regresarse No tiene ni guían también Entonces vuelve a la última línea de defensa Mientras tanto, Belsing en la defensa Le queda a Les la pelota Welsing que la mueve Les que la intenta sacar Queda en la zona de peligro Solo un toque Giant tiene la oportunidad Y se la mueven Flashy tira a portería Les que la ataca nuevamente Lago avanzando desde la pared Le deja la pelota a su rival Chris, gritando desde la esquina Welsing que la saca Les que no la puede detener Y ahora sí, por fin Lago Ahí con un toquecito en la defensa Evitando el gol Ahora por fin Machina Boneca Es quien está poniendo un poquito de presión Flashy Toque Arriba Que tiene que ir Chris a defender La defiende Giant Cuidado Flashy otro toque más Va a aparecer a la pared Giant esperándola No va a poder llegar Lago Que se le envía la portería directamente Nuevamente Lago Otro toque más Buscando el segundo Flashy ahora Dispara fuerte, fuerte, fuerte Va a buscar ese despeje Pero está solo en ofensiva Tiene daño en conjunto con él Va a hacer el pase Pero nadie lo va a recibir Giant ahora por la pared Quizás va a poder conseguir a Chris No, hace un disparo demasiado largo Eso a Chris jamás le iba a llegar Chris ahora otra vez Hacia el centro Welsing que le logra dar el toque Y Welsing ahora con el busto completo Puede jugarla Flashy que la defiende bastante bien La bola se queda todavía En manos de Lago Flashy Arriba nuevamente No hace toque con el balón El pase que llega Los chicos de Adolf League Tratando de llegar a ese balón Pero no pudo ser Flashy haciendo la gestión Defensiva completamente solo Y ahora buscando el aéreo Para atacar completamente solo Consigue el paso En la bola Peligroso Nueve segundos Nadie que llega ahí Ese era el momento de Chris Para hacer el gol No pudo ser Dos segundos Y esto En manos de Welsing No le da un toque fuerte El lago que llega Chris se da la pared La envía hacia atrás Les que la quiere mantener viva Flashy que se la quita de las manos Y Yang Le da un toque bastante fuerte No la va a dejar morir todavía No quieren el tiempo esa Quieren seguir jugándola Arriba el balón Por la pared Intentando el lago Dar el toque Pero ahora sí Cae al suelo Tiempo extra Y un segundo a cero Bastante largo Bastante extendido Ahora sí comienza entonces El tiempo adicional Y al ataque Los chicos de Adolf League Yang intentando sacar ese balón Se la deja Flashy El balón por la esquina Va hacia el centro Flashy No lo consigue Le tiene que despejarla Pero Chris ya la recupera La pelota que sale disparada Hasta la mitad del campo de fuego Yang que nuevamente Es quien la busca Por los aires acomodando Se intenta bajar ese balón Pero Welsing no lo deja Chris nuevamente Poniendo el centro Lago posicionado para sacarla Pero Flashy ya la esperaba La pelota en zona de peligro Por fin Lago empieza a avanzar Machanabo Entonces ahora se preocupa Chris Chris, Chris, Chris Que no llegaba por ese balón Y es Lago quien pone entonces El gol En los 34 segundos Es lo que te digo Adolf League Estaba poniendo buena presión En un momento dado Gracias a Ingrid por el palo Bienvenido al mieldero Del chamaco 09 Donde se fue el mieldero En todo momento Pero hoy estamos viendo aquí Lo que son El pase para El último pase El último clasificatoria Para Sudamérica En la Grand Series Ya en la próxima semana que viene Estaremos viendo A uno de estos dos equipos Porque ya esto es para pase En lo que serían Los play-ins Y te decía Lago mucha presión La única persona Que yo vi jugando defensa De parte del equipo De Machanaboneca Fue Flashy Flashy fue el único Que estaba como que Tratando de darle ese balón Y evitar las jugadas Pero termina siendo Él solo No consigue a nadie Para hacer ofensiva Y eso es un Trabajo muy fuerte O sea un 3 vs 1 Casi imposible ¿No? Claro, estamos viendo que Están un poquito desacomodados Estos equipos Bueno, realmente Ya deberían estar calientes No es el primer juego Que estamos streameando Pero no es el primer juego Que tienen en el día Claro Y es algo que les puede costar Si llegan a pasar a los play-ins Así que tienen que reacomodar Mucho su estrategia de juego Porque realmente Flashy es prácticamente El que está haciendo todo Es el que está atrás Es el que está intentando armar Las jugadas de ataque Y solo un jugador No puede manejar todo el partido Uhhh Empezamos mal ya Para los chicos de Machanaboneca Welsing aprovechando Ese toque La ponen en portería fuertemente Y tienen el primer gol Los chicos de Out of League El juego anterior Se fue 0-0 Tiempo extra Y ahora 8 segundos Y ya tenemos el primer gol Se empiezan a complicar Las cosas acá Apenas empezando Salen los equipos Buscando entonces Ese segundo kickoff Bastante temprano En el partido La pelota Para Les Que avanza El balón a Welsing El tiro directo Que lo podía salvar Chris Ahora sí Quien se enreda Nuevo tiro Welsing por favor No lo consigue Lago que se acomoda Desde la esquinita Desde la pared Buscando el centro La pelota que se va Hasta el otro lado De la cancha Allí en que aprovecha Se le intenta pasar a su compañero La silla la busca Pone el tiro Contra la pared Welsing se la lleva Sale desde los aires Controlando Dominando Se le va esa pelota Lo de Chaquilla para recuperar Le intenta poner por la espina Pero se no detienen Se la bloquean Lago peligroso Poniendo el balón En la zona de peligro Chris que no le pega Nuevamente Flash estaba ahí Atento Para detenerla Y evitar el gol Ahora intenta armar La jugada de peligro El toque para su compañero La detiene Welsing Lago nuevamente Buscando salir Eso se convierte Nuevamente en una ofensiva Para los chicos de Out of League Pero nuevamente La detienen Los chicos de marcha Nueva boneca Que se están quedando atrás Intentando poner el gol Tiro al arco Y no lo consiguen aún Ese era un tiro Que Flash tenía que darle Mucho más fuerte Ojo con Chris ahora Que estaba buscando La jugada Nuevo tiro La salvada Espectacular Por parte de Lago Welsing que la intenta sacar Chris ya la busca No le puede dar ese balón Los chicos ahora De Out of League Están intentando armar Su ataque No lo están conseguiendo La pelota muerta La recupera Desde la pared Por la esquina El balón que va hacia el tablero Es el signo Y Chris por fin Poniendo el empate acá Ya era hora Ya era hora Que votaran un gol Los muchachos De marcha en la boneca Y eso Fue un pase sencillo Realmente no fue nada Extraordinario Un buen pase contra el tablero La leyó muy fácilmente Chris había Solamente una persona en portería Así que Despiertan por fin Los muchachos de marcha en la boneca Y por fin despiertan Con dos jugadores Que no son Flash Y eso son muy buenas noticias Para el equipo Dejan deteniendo ese balón Let's que pone el centro peligroso Chris atento para atacarla Intenta avanzar Sale en lago Deteniendo ese balón Bloqueándolo en la mitad Del campo de juego Al ataque Flash y tiro directo Welting listo Para recibirla Para detenerla El balón Vuelve a la mitad del estadio Chris poniendo el balón Por la esquina Lo puede sacar Lago Tranquilamente Intenta avanzar Flash y que lo detiene La pelota para Gian El balón a la pared Para sacarla Volvemos al centro Ahora es Les Quien la busca por los aires Acomodándose Controlando Dominando Intentaba bajar el balón No lo conseguía Ahora lo recibe Lago Siguen poniendo la presión Los chicos de Autoflick Welting Chris Quien la recibe Se la pone Giant Giant que se la devuelve A su compañero Flash y quien la busca Balón a la pared Va buscando el centro Se la detiene Lago Entramos en zona azul nuevamente Pero Giant ya estaba listo Para recibirla Le queda su contrincante Quien la pone contra la pared Pero Welting ya la saca Chris es quien la recibe Balón al centro Peligroso Les que no estaba bien Acomodado Ahora tiene que intentar sacar ese balón No consigue el despeje Giant quien la baja La pone al centro Lago que la saca Chris recibiendo Y la pone en su propia zona Puede ser la oportunidad Para Oroflick Ahora el balón Lago es compañero Y se va muy lejos ese balón Y por fin Logran y cuidado Que tiene malas intenciones Flash Y Lago que la juega Perfectamente bien Defensivamente excelente La jugada Logra hacer el despeje Le mata por completo La ofensiva A los chicos de marcha Naboneca Y cuidado con Welsing Que viene por ahí Quería atacar No va a poder ser Flash Y la mantiene ahora Buscando el pase Linda para Chris Buena la defensa Donde está Giant Tiene que llevarse ese balón No se la deja a Welsing Y Welsing favorito Quiere jugar el uno contra uno No se lo puede Le pone un buen tapón Le hago el disparo Le queda en el poste No tiene bus para buscar el balón Flashy por la pared Va a jugar la individual Flashy que estás haciendo con esa bola Busca el pase Y había el pase Pero Giant obviamente No se estaba esperando Ese balón Y cuidado El flip lo tiene Si que lo tiene Si que lo usa Welsing que pone el balón En portería Se va arriba El equipo de Out of League Excelente jugada por parte de Welsing Un dominio espectacular del balón Ahí con el flip reset Tendro en la portería Un minuto diecinueve segundos Quedan por jugarse Solo un gol de diferencia Veamos que sucede Entonces Cerremos el juego anterior Se fue hasta el tiempo adicional Ahora la presión Por parte de Marcia Naboneca Pero nuevamente Out of League Atacando Controlando Welsing quien intentaba avanzar hacia la zona azul No lo conseguía Lago quien acompaña Valor a la pared Dian que lo detenía Se la deja a su compañero Chris Chris que la buscaba Flashy Lo hace que estaba reacomodándose Debe la poder detener Dian nuevamente Buscándola La portería está abierta Pero no pueden salir los chicos De Out of League Ahora si es Lago quien ataca Chris intentando devolver ese balón Pero Welsing lo recuperaba Avanzando Peligroso Balón contra la pared Flashy con el centro Ya la busca Lago Estaba muy atrás Flashy con avanzar Chris quien lo acompaña Chris quien pone el centro Flashy quien redirecciona Deja el pase Servidito Pero no podían concretar esa jugada Deteniendo la pelota en el medio campo Entramos en zona azul Welsing que tiene la oportunidad Del balón arriba Al travesaño Nuevo tiro Y es Les 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 Quien pone el último clavo En el ataúd Para asegurar este partido Excelente el pase Y muy bien jugado Fue un pase que Aprovecha que no había muchas personas En portería Así que la pone contra el tablero Fácil para leer Para Les Y anotan entonces En estos momentos 3 a 1 2 arriba Y la serie ya la están ganando Con estos últimos 22 segundos Que ganan por jugar Si logran mantener la ventaja Ya aseguran el pase A la Grand Series Ahí Chris quiere avanzar Pone la portería La consigue El Chris Desde lejos Desde lejos Pone el balón en portería Aprovechando el pase de Flashy Y todavía están vivos Los chicos de Marcha Naboneca Aprovechando que toda la ofensiva Del equipo rival Se encontraba en su área Tiro directo Portería vendida 15 segundos Quedan aún Cualquier cosa puede pasar acá Veamos entonces Que sucede Porque Welsing está avanzando Hacia la zona de los chicos De Marcha Naboneca Ahora Les Devolviéndose en la defensa Tiene que sacar Tiene que espejar ese balón Últimos segundos Puede que esto termine acá Solo falta que ese balón Toque el suelo Segundo cero Y esto se va a favor de Out of League GG GG para Out of League Jugó Sorpresivamente Bien Y una disculpa aquí Que no le puse los chamaquitos A Out of League Pero sí Ganaron ellos Ahí están las dos victorias Ahí están las dos victorias No me esperaba esto Muy buen inicio Para los chicos de Out of League Y ya aseguran entonces Ese es el pase A la Grand City Johnny Gabriel Por favor Por favor Si pueden utilizar eso Lo que estás hablando Este no es el lugar para esto Por favor En el Discord En el Discord Hay un lugar para discutir Ese tipo de cosas Ok Sabes No es que hay ningún problema No es que estás haciendo nada mal No es que estás siendo irrespetuoso Pero hay un área para eso Te agradecería que lo utilices No, más nada Más nada que eso Así se hace la vida más fácil A los mods también Porque este no es Quizás Quizás si el chat se pone muy frenético Pues sería un poquito incómodo Para ellos leerlo Simplemente por eso te lo digo Nada Dex ¿Te esperabas esto? Yo no realmente Pero muy complacido Con el trabajo de Out of League La verdad es que jugaron bastante bien No me lo esperaba No conocía a estos jugadores Y se enfrentaron Bueno, un equipo Flashy Flashy lo conocemos bastante En la escena bien lo decías Básicamente era el que estaba haciendo Casi todo en el equipo Ya al final empezamos a ver mucho más A Cris y a Gian En el campo de juego Sin embargo les faltó Creo que los chicos de Marcha la boneca Pues todavía tienen Una oportunidad Desde el lower bracket Si no me equivoco Así que Todavía pueden pasar Pero tienen que acomodarse muy bien Tienen que reacomodar Toda la estrategia de juego Porque la verdad es que Claramente no les estaba funcionando acá Bueno, me están preguntando acá Si estamos para el trimestre de Bollichasers Sí, sí, yo quiero El trimestre de Bollichasers Este, el partido que continúa Que sería Bollichasers Sí, sí, sí Contra Bappi Esports Contra Bappi Esports Muy bueno Y Este Me están diciendo que la cree Sí, sí, sí Bueno, bueno Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Aquí me están dando varios follow gente Les voy a dar las gracias entonces A Reddy A Lago A Deep A White A Yael A Ignacio Bienvenidos a todos aquí El midero chamaco 0-1-0 Se juega bien y se habla bien en todo momento En estos momentos Pero obviamente Haciendo algo especial Es lo que son los Los Clasificatorios Ahí ya vimos al primer equipo Entonces que se clasifica del día de hoy Ya tenemos Trece clasificados Nos faltan tres más Vamos a crear entonces la sala privada Para ver el próximo equipo Que va a estar Jugando por el clasificador En el día de hoy Y estos dos equipos Pues ya lo dijimos No, Bappi y Este Y Bollichasers Así que Bollichasers ha estado batallando Varios días Ha llegado bastante lejos Pero Obviamente pues No ha logrado clasificar Este Bappi Yo creo que Ha llegado lejos Algunos días No, no tantos No todos Pero ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Quizás puede dar el palo hoy Bollichasers Ha sido inconsistente En sus juegos Así que no No sé No sé Este Pues no No sé No sé ni qué esperar De Bollichasers Me gustaría verlos jugar bien hoy Porque sé que tienen buen talento Pero a la misma vez Pues tienen que arreglar algunas cositas Dentro de su De su entorno No, no de su trabajo ¿Te estás por ahí o no? Te me moriste O escribí algo yo aquí que No Ahora sí Estás muteado chamaco Entonces me tocaba escucharte por el stream Es que tengo Tengo unas cositas acá Unos keys Este Que Que me están Este desactivando Y activando el El micrófono Y entonces Yo no escucho en el Discord Cuando se activa y cuando no Así que no me doy cuenta muchas veces Las uso y se jodió Pero Ajá, discúlpame Dex No hay problema, no hay problema Vamos entonces aquí a ver esto Bollichasers Bien lo decías Es un equipo que lleva ya Algunos días batallando Han dado Buenos resultados No han conseguido pasar entonces A los play Pero quizá esta sea su oportunidad Y en el equipo rival A los DAPI Esports Que bueno Es otro equipo que la verdad No he visto mucho jugar No los conozco muy bien Pero si llegaron por lo menos hasta la final Es porque están haciendo algo bien Definitivamente Alter que es nuestro Nuestro experto acá Es nuestro Nuestro persona más Este Que más se vive Los Esports Está diciendo que esto es un señor partidazo Así que yo le creo Yo le creo que es un señor partidazo Ya tenemos la sala lista Simplemente es que los muchachos entren entonces a jugar Y veremos entonces este partido entre BAPI Esports y los chicos de Bollichasers Ya tenemos aquí a BAPI que acaba de entrar A BAPI con Byte, con Regil, con Redisera, Markin ¿Quiénes fueron los que entraron aquí? Para estar seguros Tenemos a Redis, tenemos a Regil y a Byte Así que esos son los tres jugadores que vamos a tener BAPI Esports en la casa Este, me están diciendo que escribí algo más Puede ser que es que haya escrito BAPI Esports mal Discúlpenme muchachos, discúlpenme por eso Vamos a hacer esto en la cara de ustedes Porque a ustedes no les importa Todo esto es 1.800.09 Así que vamos a acomodar aquí los nombres de los equipos Este, creo que tengo a Bollichasers en naranja Así que vamos a ponerlo aquí En lo que Bollicham llega a la cancha Vamos entonces esperando mientras van llegando los Bollichasers Que serían Pulga, Wise, Max y Leo Dependiendo de, bueno, como se acomoden Estaremos viendo este juego que ya alteró Dice que es un partidazo Le creemos acá Una oportunidad entonces para llegar a lo que son los play-in de la Grand Series Y por supuesto enfrentarse a los mejores equipos de Sudamérica E intentar llegar a lo que sería ya como tal La fase de liga, el campeonato como tal La Grand Series y buscar esa oportunidad para llegar A lo que sería el campeonato mundial de Rocket League Todo eso está en juego acá En un mejor de 3 Bollichasers contra Bappi Esports Recordemos que hoy es el último día de clasificatorios Ya no hay más oportunidades Quienes clasifiquen hoy Entonces serán los que puedan Disfrutar de esa oportunidad De jugar play-ins La Grand Series Temporada número 1 de 2020 Y ahí les acabo de dejar el enlace para Rocket Street Donde vamos a estar pasando estos juegos Obviamente con mucha más reproducción que lo que estamos viendo aquí ahora Pero vamos a hacer Y con menos charlatanería Ya no voy a estar podiendo hacer los chistes que estoy haciendo aquí Y bueno Me ponen un poquito más serio Pero igual No importa, no importa Vamos a estar allí Vamos a estar pasándola bien Estoy seguro que vamos a hacer un trabajo excelente Vamos a tener entonces otros invitados allí Al Jiru Al CL Tú sabes A toda la gente que ustedes quieren A Dan Y vamos entonces a A hacer un trabajo quizás Yo espero Yo espero no Quizás no Más divertido Y más agradable para ustedes Pero, pero, pero La acción Va a seguir siendo la mejor acción Suramericana de Rocket League Que ustedes van a poder conseguir Creo que los chicos están en sala Y quizás están esperando Este, mi Mi señal Ok 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 Go Vamos a ver Si, si, si El Reddy, la pregunta de Reddy fue como que entren Y no era el No era el punto Pero igual Entraron Así que Dex, tenemos a Ball Chases en anaranjado Con Pulga Radley Y Weiss Vapen Esports en azul Con By Reddy Y Reggie Speed Así que, vamos a ver Como empieza este segundo partido Que tenemos de clasificatoria En el día de hoy La pelota la lleva La pelota la lleva Weiss En este momento Desde la pared Sale atacando con todo El balón En el medio campo En este momento Ahora sí Se preparan los equipos Están todos preparados Para comenzar Para que continuemos acá Treinta segundos de juego Han transcurrido Y es Radley Quien busca esa pelota Balón contra el travesaño Ya la podían sacar entonces Los chicos de Vapen Esports Que comienzan a formar su contraataque El balón Desde la esquina La pelota Que la saca Radley Avanzando peligrosamente Por los aires Balón a portería Reddy que la puede desviar Y era demolido Continúa la presión Y Weiss Ese balón Que pega contra el poste Ya le pega nuevamente Radley pero Se va lejos Muy lejos Byte El balón al centro La recupera Pulga La presión La siguen poniendo Los body chases Ellos quieren que esto No se les escape más Ellos quieren clasificar Ellos quieren entonces Con el gol Pero si viene Reddy Con el contraataque Buscando la portería Pulga en la defensa No la conseguía Y es Reddy quien pone El primer gol De este juego Reddy dándole clases De uno contra uno Ahí al señor Pulga Mira, 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 mira Como Pulga se estaba esperando Ese balón Que desde la pared Estaba defendiéndola Correctamente Pero Reddy no solamente Hace el gol Sino que también explota Completamente a Pulga Le dice No señor, aquí usted no tiene nada que buscar Y pone el primer gol Para Rapid Esports Los muchachos vienen con todo Ahora y quieren buscar Ese segundo gol Está bastante cerca de la portería Pulga Buscando el de pez No tiene nada de boost Tiene que confiar en su compañero Weiss Que va a hacer el drible ahora Quiere ponerla por encima de Ese Reddy speed Pero no va a poder ser Cuidado con ese double comien Entre Radley y Pulga Estaban muy cerca los dos Pero ya no hubo problema Radley arriba Busca el toque Demasiado desviado De esa bola Va hacia la pared Pulga esperando en defensa Reddy va con el toque Pulga se le lanza la bola Todavía se queda En la misma zona del campo Va a bailar por el balón Rápidamente Buscando el pase contra el tablero Disparo hacia la portería De parte de Reddy Que no consigue La valla Y se queda entonces Con la gana Buen disparo Ojo de Radley Que es eso Eso fue un pinche O que fue Fue un golpe Demasiado fuerte Por parte de Radley Este es un juego Bastante curioso chamaco Porque vimos Un comienzo espectacular Por parte de Bollichasers Poniendo la presión El gol terminó Por parte de Bappi Y ahora que Bappi Estaba presionando Volvemos Y gol De los chicos De Bollichasers Algo que esta raro Algo que esta funcionando Al revés Cuidado entonces No te sobre extiendas En la presión que ponen Básicamente Esas son las palabras de Dex Ojo, ojo, ojo Ahí esta la defensa De Radley que la logra sacar Muy cómodamente No tuvo ningún tipo de problema Pero la bola estaba En zona de peligro Viene Reddy Desde arriba Desde el pecho Da el toque Buscando seguir ese balón Y que linda la juega Alguien que caiga ahí La ponga en portería No señor Radley Que la logra sacar Y evita entonces ese gol Gracias a la gente Que le esta dando follow Por aquí No lo puedo leer a todos Pero Chino y Am Electro Bienvenidos, bienvenidos Y no se porque GoRacken aparece de nuevo Que me esta dando follow Que esto esta raro Esto esta bien raro Anyway, gracias a la gente Ya estamos entonces En la mitad del encuentro Uno a uno por ahora Y recordamos que esto es solamente El primer juego De un mejor de tres La pelota la tiene Pulga Intenta salir entonces Los chicos de Bollichasers Pero la pelota Entra en la zona de peligro Wise estaba listo Para sacarla Para bloquearla Para desviarla Para ponerla en la esquinita Ahora si con el despeje Para Pulga Su compañero Que la intenta poner al centro Busca Radley El Reddy direct No lo conseguía Byte que tiene que sacar ese balón Pero Radley continúa entonces Poniendo la presión Al ataque Los chicos de Bollichasers El balón Entra ahora Nuevamente En la zona azul Pulga poniendo el centro Puede ser aquí la oportunidad Reddy que no lo puede sacar Y es Wise Que la pone al fondo De la red Mala la jugada defensiva Mira como se traban ahí Reddy que no tenía No tenía forma Es que no sabía Para donde iba la bola Estaba fuera de posición Y cuando le da el balón Simplemente lo deja Ter Cave tendido Muerto Wálfaro en la portería Y llegan entonces Los muchachos De Bollichasers A hacer ese segundo gol Y cuidado que Byte Viene con todo aquí Rápidamente buscando El segundo toque No va a hacer pase Y bonita La lectura Buena la jugada Eso es jugar en equipo No tenía que Byte Hacer todo el trabajo solo Sino que hizo el pase Y después Reddy La completa Dos a dos Nuevamente empatado el juego Un minuto cuarenta y un segundo Segundos que dan por jugarse Tenemos ya el quinto kickoff De este partido La pelota en el centro de la cancha La intenta recuperar Reddy Pero no la logra dominar Ahora es Pulga quien avanza El balón al travesaño No le podía pegar Byte Aprovecha Byte para sacar ese balón Tiene que espejarlo Tiene que sacarlo Avanzando peligrosamente Valores zona de peligro Ya le queda Reddy Pero esa pelota no entraba Byte que no podía detenerla Raddy aprovecha Se la deja a Weiss Weiss quien ataca Balón a portería Reddy que la puede despejar Con un toquecito Raddy con el pase a Pulga Y ese balón entró Es lo que dice que no Ya se acerca a Weiss nuevamente Pero Byte Byte es quien la saca La intenta sacar Reddy No puede despejarla Pulga quien controla Quien domina Reddy se la quita Ahora es Raddy poniendo la presión Buscando el tiro No lo consigue Tienen que salir Ahora si los chicos de Vapid Empiezan a avanzar Pero Pulga devuelve la pelota Y tenemos el gol por parte de Weiss Y no se si el balón entraba O si Weiss La tuvo que acomodar ahí Al final Pues lo vemos ahora No El entraba El entraba Simplemente Weiss estaba allí Para decir Somos amigos Pero yo quiero los puntos No me importa Igualmente Igualmente Nadie le va a molestar Eso fue un gol asegurado Un gol robado Como usted quiera llamarle Pero fue gol Fue gol Y lo que les importa a los muchachos Es ganar este partido Y todavía No lo están haciendo Todavía No lo están haciendo Este partido sigue empatado Esto puede ir para cualquier lado Buena la gestión ofensiva El pase fue precioso Y los muchachos De el equipo De Vapid Esports Estaban allí Estaban esperando ese pase Confiaban en el pase La pusieron en portería Empataron el partido Y 47 segundos Quedan para desempatar esto Vamos a ver Quien puede hacerlo primero Sean aquí Sean todos bienvenidos entonces Al festival de los goles Al ataque Reggie Buscando ese balón Weiss que se lo detenía Byte que la levanta Pero le queda Radley Radley que busca el pase Para su compañero Pero no había nadie para llegar Aprovecha Reddy entonces Para recuperar Intenta avanzar Le detienen el balón En el centro de la cancha Weiss desde la pared Poniendo el pase a su compañero Ya lo busca Pulga Pulga que la acomoda Reggie que se la roba Reggie quien avanza Reggie quien ataca Reggie contra la pared Se la mueve Weiss Pero ya estaba listo Byte entonces para llegar Aun así no logra concretar La jugada Empieza la cuenta regresiva Pulga sacando ese balón Despejando Atacando desde la pared Muy bien ahí La defensa deteniendo ese balón Nuevo tiro por parte de Weiss La defensa Todos ahí listos Para sacar esa pelota El balón Solo falta que toque el suelo Pero estamos en zona de peligro Esto puede terminar muy mal Weiss bajando el balón Y comenzamos con el tiempo adicional Buena jugada de Weiss ahí Bajar el balón Estaba en una situación Muy desfavorable Y decidió entonces matar el balón Para esforzar ese saque Y ahora el saque Le funciona bastante bien Cuidado que Byte No le da muy bien Pulga tenía que seguir esa bola Pulga tenía que seguir esa bola Son tres jugadores Si Pulga se sobretiende Y es el único que va para allá No importa Sus dos compañeros Pueden jugar ese balón Y hacer la defensa Pero No lo jugaron así Entonces pidieron esa oportunidad De ataque En ese momento Gracias al data por el palo Bienvenido aquí El mildero de Chabaco09 Y Dex Medio minuto Atacando regular Regular diría yo De los Bollichasers Están manteniendo el control del balón Pero no están atacando sumamente bien A la portería Claro Estamos viendo que ya en este tiempo extra Están un poco más Jugando a la segura No se quieren arriesgar tanto Como estaban haciendo Durante el tiempo regular del juego Y ahora la pelota Está en la zona de peligro Y tienen que sacarla Los chicos de Bollichasers Ahí se ponían en un riesgo innecesario Ahora es Reddy Que intenta avanzar Pero Pulga Sacando esa pelota Avanzando Radley con toda Bight que devuelve el balón al centro La pelota Nadie tiene posición Ataca Wise Muy bien ahí La salvada Tienen que sacarla De la zona perpendicular A la portería Bight no le puede pegar a ese balón Por eso está Reggie Ya listo entonces Para sacar esa pelota Estaban bien acomodados Bien posicionados Reddy con el pinch Radley que la recupera El balón a la pared Buscando el pase para su compañero Desde la pared Se acercan No le pegan Por fin Con el centro Puede hacer el tiro Pero Reggie estaba listo para sacarla Ahora Radley Si usted es el rey Lo dejó con esta cara Lo mueven con el bomb No está solo Reggie saliendo Los chicos de Bapidis Con una buena oportunidad Pero nuevamente viene El contraataque de Bollichasers Y la pelota al centro de la cancha Todavía no quiere encontrar una portería Gracias a la gente linda Que nos acaban de dar aquí El rey No quiero dañar el nombre Sé que es un gato Pero me da miedo decirlo de mal Pero igualmente Gracias a nuestros amigos Hermanos de España Desde allá Bienvenidos Estamos viendo aquí Lo que son La clasificatoria Del RLCS Para Sudamérica En estos momentos Jugando Bapidis Contra Bollichasers Empatado en estos momentos Ya este juego de pase Ya este juego de pase Bueno, bueno, bueno Es serie de pase No ha ganado ningún equipo todavía Pero tenemos el empate Aquí en estos momentos Y cuidado que Wise Buscando el rey Ay demasiado abierto Demasiado, demasiado abierto En estos momentos Wise pase para Radley Cuidado que Spurka Todavía puede recibir un pase No señor No va a poder ser Gracias por el follow Bienvenido aquí El mildero del chamaco 09 Reddy sacándola Quiere dar el toquecito Quiere buscar el espeje Cuidado que Radley Logra mantenerla todavía En la zona azul Y ahora es lo que están buscando Chicos de Bollichasers Poner mucha presión Mantener la bola en la zona azul Y seguir atacando una y otra vez Y ahí está el disparo Lindo de Pulga El señor hace el doble Tuve que como si nada La pone en portería Y esto se acabó El primer partido Va para los Bollichasers 4 a 3 Entonces después de Medio partido adicional 2 minutos 34 segundos Bastante cerrados Vimos bastante goles En el tiempo regular Sin embargo Esto se extendió Un poquitito Y ahora Bollichasers A un partido De clasificar a los Playing de la Grand Series Ahora si lo digo bien El Comdarkats Gracias Gracias gente Gracias por el Por el Por el host que nos acaban De hacer aquí Gracias por el follow También a Soy Soy papi Gracias bienvenido aquí Orillán Este Nada 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 Que te digo Bollichasers Es un equipo Que puede jugar rápido Que puede hacer Las jugadas En conjunto Pero a veces Le falta un poquito En defensa Y Bappi Aprovechó muy bien Esos momentos Para romper la defensa De ello El problema aquí Es que Reddy Estaba haciendo disparos Siete disparos Para Reddy Más nadie Más nadie Estaba haciendo disparos Es como que Tienen que ayudar Bappi Estaban defendiendo Regular Estaban defendiendo Más o menos bien Pero en ofensiva Pues si no era Reddy El que iniciaba algo No pasaba nada Bueno Bueno y ya que mencionaste Que teníamos acá A Reddy Haciendo todos Los tiros Mira que los chicos De Bollichasers Bueno Esto terminó 4 a 3 Pero tuvieron En total 19 tiros A portería ¿Qué son 19 tiros En un juego? Es muchísimo Es que es por volumen Es por volumen No es hacer unos disparos Que vayas a notar Es la forma de ellos Abrir la portería Hacer disparos Hacer disparos Hacer disparos Te ponemos mucha presión Y eventualmente Entonces vas a abrir La portería Y te vamos a poder tomar En un momento Desprevenido Completamente Sneaky Hacer por el fallo Bienvenido aquí Al mieldero Del chamaco 0-9 Así que Nada Empezamos el segundo partido Y vamos a ver Que puede hacer Bappi Yo creo que puede mejorar Esos ataques de ellos Para romper más La defensa De los chicos De Bollichasers Vamos a ver si lo pueden Entonces aprovechar En este partido La pelota En el centro Ya la busca Va y está avanzando Va y está en la defensa Sacando ese balón Aprovecha Reddy Con el tiro Ya empezamos a contar Reddy Intentando poner El balón al centro Fulga Que la saca La pelota para Reddy Nuevamente Otro tiro Por favor Reddy Que la ha intentado Poner por la esquinita Se ha acomodado Va y ya la busca Reddy Baja esa pelota Zona de peligro Puede ser acá Tiene que sacar La wise Va y que se la pone Reddy Reddy contra el travesaño Aprovecha a Randy Para despejar Se la deja Fulga Y ese balón Que pega en el poste Nuevo tío Travesa el poste Por favor Va y que aprovecha La levanta Se la deja Reddy No, 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 no Decide reacomodarse Decide jugar A la segura La pelota Entra en zona De peligro Reddy Tiene que sacarla Tiene que desviarla Intentan nuevamente avanzar Intentan atacar Los chicos de Bolli Chainser Ellos quieren llevarse la victoria Ellos quieren por fin Clasificar Tiene que sacar esa pelota Va y directo Al otro lado de la cancha Va y que la levanta Avanzando Se la deja Su compañero Pulga Que llegaba El balón para Randy La puede sacar Reddy Puede ser una buena oportunidad Del contraataje Si se acomodan Rápidamente Tiro directo Portería vendida La logra sacar Wise Que está pasando Acá chamaco Tenía que sacar El portero Tenía que sacarlo Del medio Le daban un toquecito Y esa bola entraba Pero solita Solita entraba Sin embargo No lo pudieron sacar Uy Ahí si Eso solito Solito entra Eso solito Solito entra Fácil Fácil Fácilito Bien aprovechado De Randy Y la defensa No Es que están muy agresivos Es que así es que juega Bully Chaser Medio campo No me importa Donde esté la bola No va a haber nadie atrás Y si te toman Con un despeje De esta manera Con un tiro Hacia portería Yo creo que No voy a ser 10 de 10 Pero yo creo que Como 7 de 10 Te la anotan Así que Cuidado Cuidado con eso Esto no es la Roll Cup La Roll Cup Acaba de terminar O asumo yo que terminó Y nos dieron entonces Aquí el El señor Ray Esto es Los clasificatorios Para la Grand Series Así que el quinto cambio Este Estás un poquito tarde Para la Roll Cup Un poquito Un poquito tarde Esto estamos aquí viendo Juegos de Sudamérica En lugar de España Pero gracias fuerte por ahí Vice con la pelota Tenía la demolición Aprovecha Pulga Entonces para avanzar Buscando el balón Desde la pared Tiro directo Pega contra el post Nadie para concretar La jugada Ahora es Vice Quien ataca Intenta bajar Este de balón Bradley que se acomoda Pero estaba muy mal posicionado El balón Que entra hacia la zona naranja Va muy desviado Así que no corre en peligro Pero Vice Intentaba ganar Esta pelota Vice aprovecha entonces Para sacarla Reddy que la bloquea En el medio campo Avanzando desde el aire Muy bien ahí Buscando el reset Pero no lo conseguía Ahora Reddy Dormiéndose la última línea Defensa Vice con el tiro Listo directo La puede sacar Vice El balón En la esquinita Vice Que lo levanta Quien avanza Quien controla Pulga deteniendo El balón que cae Al centro Vice Tiene que sacar La buena espeja Bradley para redireccionar Ese balón Que se va un tanto Desviado Y por ahora No consiguen El gol del empate Los chicos de Bullychaser Un Bullychaser Que no consigue Ahora el arco No lo consigue Para nada Está haciendo ataques Pero O fallan Y le dan el poste O simplemente La defensa De los muchachos De Bullychaser Logra evitar Esos ataques Y mira que han intentado Hace despeje Hay alguien en el aire Ya buscando el redirecc Están atacando En todo momento Ahí está nuevamente Pero ves como te digo La bola simplemente No quiere entrar en portería Los chicos de Bullychaser Haciendo todo Haciendo todo lo que pueden Por poner la bola en portería Excepto apuntar En estos momentos Así que Vamos a ver si con los 90 segundos Que les queda Pueden hacer la jugada Ahí está el pase Hacia atrás Demasiado Hacia atrás Bradley que no va a llegar a ella Bradley tomándose su tiempo Ahora va a jugarla con calma Va a jugarla con bastante calma Quiere el drible Se la termina regalando A Bullychaser Fácil para él Otro toquecito más De parte de los chicos De Bullychaser Bradley se queda solamente En defensa Hacia el medio Pulga quiere llegar Buena de Bullychaser Defendiendo Atrás Wise El toquecito Va por el boost también La Saca de la pared Pero simplemente Se la leen perfectamente bien Ahora es oportunidad Bradley que tiene el tiro Bradley que tiene el tiro Bradley que lo consigue La defensa que se duerme Y tenemos juego Empatado Uno a uno Quedando un minuto Por jugar Exactamente Un minuto Entonces Bradley por fin Poniendo el balón Para su equipo Encontrando al fin Esa portería Y ahora tenemos El que podría ser El último kickoff De este partido Ya la busca Vai desde los aires Tiro directo La salvada De Bradley Reddy desde la esquina Buscando el centro No lo consigue Ese balón que se levanta Hacia el medio Pulga que lo envía Hasta la zona azul Vai está acomodándose Última línea De defensa Tiene que despejar Ese balón Vai se lo intenta robar No lo consigue Avanzando Los chicos De Bafit Desde la esquinita No puede pegar No la rompieron Vai se la lleva La envía hasta el otro lado Pulga Pulga avanzando Peligroso Vai que ya la busque Ese balón que se levanta Pulga Pulga El campo Reddy se acomoda Reddy que la busca Poniendo el pinch Para el pase Pero no había nadie Vai que la levanta Se la deja Radley El balón Cerca de la esquina Pulga buscando el toque Buscando el pase Buscando el centro No lo podían conseguir Tampoco Ahora es Reddy quien avanza Portería fácil Para Bight Pero la detiene Radley Pulga Acomodándose Buscando el tiro Portería abierta Y Pulga Pulga poniendo El que puede ser El gol De la victoria Yo te juraba De la manera que están jugando Y dije Esto es overtime Esto se acabó Si tú no dices eso Ahí a último momento Yo juro que el juego Se acaba aquí ahora Pero quedan 8 segundos Por jugar Esto no se acaba todavía No se acaba todavía Vamos a ver Pulga con un tremendo saque La recibe muy bien Vai La envía fuertemente Hacia la zona anaranjada Pero Radley Te quiere matarle al piso Y eso le puede costar caro Carísimo 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 Le costó ¿Por qué hiciste eso Radley? ¿Por qué se la regalaste? ¿Por qué la pusiste ahí Afrente de Vice? Y pone la bola en portería Empatado El partido Y tenemos Otro tiempo extra Hay juego Hay vida Los chicos de BAPI Ford todavía no se quieren ir Ya la buscan Reddy Buscando el gol Desde el kickoff Pero no lo encontraban No lo conseguían Vice poniendo la presión Vice para sacar esa pelota Reddy que la recupera Se la deja Reddy Reddy avanzando Radley en la defensa Saca el balón Se lo lleva por la pared Lo detienen Se la quitan Se la roban Vice tiene que sacarla Pero no la despeja El tiro de Reddy La ha salvado de Wise Ahora es Radley Que tiene que despejar Se la quita nuevamente Reddy buscando el centro El toquecito Suavecito Pero se la quitaba Wise Ahora Reddy sigue poniendo La presión Sigue controlando Los chicos de BAPI Estaban dominando Ahora parece que el balón Intenta entrar en su zona Es Radley con la oportunidad Reddy que la levanta Ya la busca Wise Wise es peligro Balón por la esquina Raddy que la desvía Por cojo Y pone mal esa pelota El balón que sigue Zona de peligro Pulga Tiene que sacarla Tiene que llevarse La cena deja Wise Avanzando peligroso Llegan al centro Todavía no pueden avanzar Mucho más de ahí Ahora sí El balón a la portería Y Byte Que la salvaba Volvemos al contraataque Pulga nuevamente El tiro Que va muy desviado Tiene que buscar el centro Tiene que buscar el espacio Tiene que buscar a sus compañeros Que se acomodan en este momento Wise poniendo el centro El balón que se vuelve Hasta la mitad del campo de juego Entra en la zona raja Esto puede terminar muy mal Reddy que pone el centro Ya se acomoda Byte El toquecito Suavecito Para Reddy No Y la sacan Por favor Esto está demasiado intenso Y se mantiene intenso todavía Wise que está haciendo ese despeje Por el mismo medio de la portería La mantiene Byte Y cuidado que va hacia atrás Está Reddy todavía posicionado Y otro disparo más Que va cerca de la portería No va a ir directamente a la portería Pero iba cerca Byte atrás Va a recibir ese balón Toquecito Bueno para Reddy Para que la pueda jugar por la pared Cuidado La mantiene todavía Medio campo Regis Falla el toque Raddy Que la pone en portería Cuidado que viene Wise Falla también Pulga que no llega ¿Qué pasa con los chicos de Bully Chaser? Fallando los disparos No consiguen el arco Pierden esas oportunidades preciosas que tienen Para ya pasar Para asegurar el pase A la Grand Series Y no lo están haciendo Debo decir a los Play-ins No a la Grand Series Una disculpa por eso Pero igualmente Igualmente Estaban ahí a punto de nada Dex A punto de nada Y no lo consiguieron Ahora el balón de nuevo En la zona anaranjada Y Pulga Haciendo sus habilidades De uno contra uno Para tratar de hacer el espeje Pero no lo consigue Buen toque de Wise Pulga 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 No ¿Por qué es eso? ¿Qué pasó? No la midió bien No la pudo poner en portería Se quedan con las ganas Otro ataque más Otro ataque Y Trapun Que pone Ready Los Bully Chaser Están malditos No consiguen nada Simplemente sufriendo En estos momentos Dos minutos y medio De tiempo extra Y esto sigue Sigue jugando Por fin Por fin Wise Por fin consigue el tiro Por fin la pone en portería Los Bully Chaser Aseguran el pase A los Play-ins Excelente Entonces ahí Bully Chasers Por fin Un partido Bastante reñido Bastante cerrado Los nervios Estaban en el aire La presión Se sentía Pero felicitaciones Entonces Bully Chasers Ganan un pase A los Play-ins Y la oportunidad De competir entonces Para pasar a la Grand Series Me encanta el chat Porque el chat Estaba completamente Con Bully Chasers Está molestísimo El chat Está molesto Los fanáticos De Bully Chasers Están molestos Bueno Bueno Es parte Es parte Pero GG GG Para los chicos De Bully Chasers Y Bully Chasers También Gracias 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 Juguaste bien Juguaste bien Cabrón No sé si me estás entendiendo Yo creo que quizás no Pero igualmente No importa Así que Dex Vamos a esperar El próximo El próximo partido No sé si Los admins No tienen algo por aquí Listo Para Para ver Pero Este ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No sé Simplemente déjame ver el bracket Yo quiero ver el bracket A ver qué es lo que hay por aquí No sé si hay Algo que te esté llamando la atención Aquí en el Losers Por ahora Este Dex Pues todavía hay bastantes juegos Por ver De chamaco Así que Hay cosas interesantes Hay que ver Los admins ya nos dirán ¿Qué se está jugando en este momento? ¿Qué juegos todavía no han iniciado? ¿A cuál podemos entrar? Pero eso La verdad es que pinta bien Por todos los lados Yo le voy a decir a los admins Que el CX me interesa mucho El CX me interesa mucho Este Creo que se puede jugar pronto Todavía no Obviamente no está listo todavía Pero Me parece muy interesante Y creo que es el próximo Que se puede jugar Así que si los admins Están escuchando por ahí El CX Este Es un juego Va a ser un juego bueno Va a ser un juego bueno Va a ser muy muy bueno Muy bueno Para quienes no están siguiendo el bracket Bueno El CX sería El ganador Entre el juego de Aogiri Tree Y Nobus Gang Contra el ganador De Undefine Que ya lo hemos visto jugar bastante Y los chicos de Elmo Team Creo que puse la pantalla Aquí ahora Sí, sí La puse La puse Ok Está aquí Y básicamente eso Estoy viendo aquí Aogiri contra Nobus Gang Están jugando en estos momentos Dejan sacar mi cara del medio No hace falta que mi cara Está aquí Este Nada Aogiri Spanker P-Line Deeplex Buenísimo equipo Buenísimo equipo Lo vimos jugar hace tiempo La semana pasada Contra Ignis Y jugaron muy bien Ignis terminó ganando Pero fue un muy buen partido Ignis de hecho pasó A los play-ins Y entonces tenemos A Nobus Gang Con Electro Ale Y Vite Este Y aquí Undefine Contra Elmo Team Undefine Lo vimos jugar ayer A Novio Pedriño Este Drivo Era el que estaba jugando Y Elmo Team Tienen a Pitu Dekis Y Frivo Esto puede ir de cualquier lugar Cualquier lugar Los dos equipos son buenísimos Gracias Bienvenido Aquí al Vendero El Chamaco 09 Así que Y hola Y hola a la gente Que nos están saludando por aquí A Maestro y a Dato Saludos Saludos Así que nada Me parece Me parece que Puede ser Puede ser Muy buena serie Esa la de la CX Vamos a ver si Si los Admin nos la pueden dar Para que Para que sea la próxima Que veamos Me están hablando por aquí Vamos a ver Este Para que la estén Y bueno Mientras tanto Les vamos recordando Que ya próxima Pues Con estos equipos Que se las dicen El día de hoy Vamos a tener un encuentro Pasan los 16 mejores Pasan 4 por cada clasificatorio De esos 16 Pues van a salir Al final Se va a jugar un pequeño Torneito entre ellos Que son los planes Para definir Que equipos Van a ir a jugar Entonces lo que sería La Grand Series Van a salir 6 equipos Que se van a enfrentar Al campeón Y al subcampeón De la última temporada De la Grand Series Que fueron pues Los equipos que Tuvieron representación En el campeonato mundial De Rocket League Así que eso va a estar Bastante interesante Y por supuesto La Grand Series Oportunidad entonces De pasar nuevamente Al campeonato mundial Al primero de este año Seguimos aquí Esperando Entonces Preparándonos Y recordemos Que la Grand Series Este año Tiene un premio ampliado Ya no son solo 25 mil dólares Ya por fin Están poniendo un poquito más Aquí de recursos En la zona Así que Puede ser una buena oportunidad Para estos jugadores De 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 la fama De ser El honor De ser los mejores De su Este Uy Me acaban de dar un host Y no me sale aquí En el activity feed No sé quién fue Gracias Gracias por el host Una disculpa No pude verlo Yo os vuelto Bienvenido aquí En el del chamaco 09 Dex Pues sí Tenemos un poquito más De Ah Mario Mario Me sale aquí Ahora sí me sale Ok Gracias Este Me Chamaco Me quiero matar Ser Ser Sears lo está diciendo Por Orma Orma no pudo pasar Orma un equipo Que estaba jugando muy bien A fin de cuentas Pues Sears Es que la competencia Está buenísima De verdad La competencia Está buenísima No fui yo Dice Este Porque muchas de las que pasaron Yo las he ganado Brother Así pasa No es No es Que las hayan ganado En otros momentos Que las tienes que ganar En la fecha En la fecha Aquí Ese es el momento importante Y bueno Este Lamentablemente no se pasó No se pudo Pero nada Sigan jugando Ustedes son buenísimos De verdad Son buenísimos Así que Tienen que seguir trabajando Tienen que seguir trabajando Tienen que seguir trabajando Consistencia todo el tiempo Y poder entonces Mantenerse fuerte Cuando Cuando el torneo grande Llega Que es este Este es el torneo Más grande que hay En Sudamérica En estos momentos Gracias obviamente Por el patrocinio De Zionix También Y por ustedes Que están aquí Patrocinando Y apoyando El partido Este Déjame ver Le estoy hablando Ok Déjame ver Déjame ver Quiero estar seguro Que lo que estoy diciendo Aquí es cierto Si, si, si Ok Estamos, estamos, estamos Eh Nada Estamos tratando de De buscar ese partido Que le estaba diciendo Pero todavía no tenemos Tenemos a Nobus Gang Que le ganó a Augiri 3 Uff Uff Augiri es bueno Augiri es bueno Yo estaba esperando Que Augiri ganara realmente Y ganó este El Nobus Gang El Peluca sabe Saludos Soy nuevo No eres nuevo Tú me tiraste el falo ahora Porque yo creo que Tu hijo me lo quitó Algo sin querer Mire, mire, mire Pero gracias por los beats Gracias, gracias, gracias Gracias por esos beats Así que yo esperaba Que Augiri este ganara realmente Pero Electro, Ale Y Vitek El Peluca sabe Ay Raquel Ay Raquel Ay Raquel Este Y ya tenemos otro equipo Para luchar contra Nobus Gang Dímelo Tenemos a Undefined Que son por supuesto Arnovio, Pedriño Eh Drivo que jugó ayer O Matt Ya lo veremos Entonces Hay partidas Sí señor Vamos entonces a ir haciendo La sala para esto Eh En estos momentos Eh Nobus Gang Contra Me dijiste Undefined De hecho Undefined Estuvo un juego Estuvo un juego De pasar ayer Estuvo un juego De pasar ayer Y hoy pues le va a tocar Contra Contra Nobus Gang Y después Contra Marchan a Boneca Si es que logran Pasar aquí Este Estaría interesante Déjame ver Ok Ok Me están diciendo Que yo creé la sala Y le pasan los datos Entonces A los muchachos Perfecto Está bien Me parece bien Vamos a hacerla Aquí La sala nosotros Y estamos en Zamba Bueno gente Tenemos en todos los partidos Entonces vamos a Cambiar aquí La La escena Electro está aquí Electro papi Te quiero ver Te quiero ver Vamos a castiarte Vamos a castiarte Fuerte Vamos 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 Suelta a los muchachos Entonces aquí Este De Nobus Gang Vamos a ver como puse esto Undefined en azul Vamos a acomodar entonces El bracket rápidamente El overlay Debo decir Y aquí dijimos Nobus Gang El peluca sabe Avocados from Mexico En el equipo naranja Nuevamente repasamos Los rosters Los chicos de Nobus Gang Tienen a Electro A Ale Y a Vite Mientras que Undefined Tiene pues a Arnovio A Pedriño A Drivo Y a Matt Así que ya veremos Quien estará jugando El día de hoy Ya se empiezan a unir Y Vitec Y Vitec Vamos a ver Vamos a ver No conozco No buscan No lo conozco Sería una sorpresa Para mí completamente Pero Quien sabe Quien sabe De la batalla Sin llegar hasta aquí Deben tener un buen potencial Así que Vamos a ver Como este juego Entonces continúa En esta tarde Ale con el pase Para su rival Vivo Quien aprovecha Se la lleva Tranquilamente Desde la pared Buscando el centro Ahora desde la esquinita Vitec Tiene que sacarla Muy buen despeje Arnovio Quien la detiene Arnovio Quien la rechaza Ale Quien la recibe Se la entrega a Electro Pero no le podía pegar Arnovio nuevamente Buscando ese balón Al ataque Los chicos de No Good Gang Puede ser acá La pelota para Electro Esa pelota Que va muy desviada Se va contra el poste Y ahora puede ser La oportunidad De salir de Undefined Y tiene la oportunidad De ahí Viste De hacer un despeje Pero te lo hace demasiado lejos Que yo esperaba Que lo jugara con Electro Quisiera entonces el pase Para que Electro Pudiera darle el balón rápidamente Y no fue así Y pues cuidado Que se le está haciendo incómodo A los chicos de No Good Gang Hacer el despeje Que necesitan en estos momentos Dribu Quiere mantenerla Pero el toquecito Se la sacan de medio No Good Gang Buscando el toque En el aire del novio Cuidado con Pedriño Que viene a portería Aprovecha el pase La pone cómodamente Y tenemos el 1 a 0 Para Undefined Excelente entonces Ahí un fallo Por parte de Electro Que ponía ese balón En la zona de riesgo Pedriño que no desaprovecha Poniendo el balón En portería 3 minutos 24 segundos Quedan por jugarse Tenemos el segundo kickoff De este juego Ahora sale Quien la busca Desde la pared Tienen que reacomodarse La pelota para Vitek Avanza bien Pedriño en la defensa Se lo sacan También Ahora podía hacer el tiro Pero Dribu Lo bloqueaba Aprovecha La levanta Ya la busca Portería Vite que la detenía Pedriño Que le deja el paso A su compañero Arnobio que le pegaba Pero no podía entrar Pedriño recuperando Empiezan a poner la presión Ellos quieren ampliar La diferencia Buscando el centro No lo consiguen Dribu Poniendo el balón A la esquina Nuevamente Arnobio que le da El red directo El balón Que iba hacia el centro Pero Vitek Ya lo podía sacar No le pega Esa pelota nuevamente Aprovecha Pedriño El balón Zona de peligro Le queda Dribu Y la salvada de Ale Pero el peligro No se va Y Pedriño Pedriño Poniendo el segundo gol Literalmente El segundo gol de juego Y de él De él también Pedriño aprovechando Ahí ese despeje débil Y no era un ángulo Completamente fácil Te digo que no era Completamente fácil Pedriño quien la logra Poner en portería Y asegurar Entonces ahora Bueno Adelantar esa ventaja Que tienen Los muchachos Del equipo de Undefine En estos momentos Quieren pasar Quieren llegar allí A pelear contra Marcha Naboneca Que está esperando En la final Del día de hoy Y conseguir ese pase Uno de los dos Aparentemente Si sigue esto De esta manera Sería quien se batallaría Ese último O de los últimos pases Que tenemos Para la Grand Series Pero todavía los chicos De No Boost Gun Siguen aquí batallando Vamos a ver si Consiguen Dejar un poquito Esos Double Comments Que están haciendo Están mezclándose demasiado En algunos momentos Y no están jugando En conjunto La verdad es que No están jugando Muy en conjunto Y creo que Podrían buscar Unos juegos Un poquito más De pase Para Para uno Darle la velocidad Del juego Y dos Este romper un poquito La defensa Que tienen los chicos De Undefine Hasta el momento Ahí Vitek Manteniendo control Del balón Bastante bien Gastó bastante boost No pudo entonces Darle contra la pared Y el toque de Ale Fue fácil para leer Para Arnovio Vitek Mantiene el drible Va buscando la jugada Quería sacar a Dribu Del medio Pero Dribu Que la lee perfectamente bien Ale La sube Arnovio En la defensa Ale No tiene boost No va a poder darle a la bola Se queda con las ganas Pedriño ahora Despeje fuerte Hacia atrás Vitek Que tiene que jugarla Hacer el toque Pero Arnovio se la quita De las manos Completamente Toca hacia el medio Ahora si Una buena jugada De pase Para los chicos De No Boost Gang Pero rápidamente Los muchachos de Undefine La devuelven hacia el medio Campo Evitan que se formen Esos disparos peligrosos Y no están entonces Ya Con buena Con buen momento Para hacer goles Los chicos de Undefine Están controlando el balón Y No Boost Gang Están a ley De 80 segundos De Pues Quedan hacer sin nada No conseguir entonces Disparos En este Bueno Disparos Goles En este partido Es Undefine Está entonces Controlando Y marcando El ritmo Del juego Mientras tanto Los chicos De No Boost Gang Se están quedando Ahora muy acorralados No están encontrando Las jugadas Dicho eso Aquí empiezan a atacar Puede ser la oportunidad De Electro Con el balón Al centro No alcanzaban a llegar Vitek El tiro a portería Intrigo Para poner El tercer gol Sentenciando esto Chamaco Cada vez Las cosas Lucen peor Para No Boost Gang Si, si No luce bien No luce bien Y te digo pues Es que simplemente Undefine Un equipo fuerte Un equipo que habíamos visto ayer Jugando muy muy bien Muy sólido Que llegó hasta la final Y bueno Este pues no pasó Por Por un encuentro Un poquito Confuso Que creo que Un tanto raro Contra MDK MDK que se creció Grandemente ayer Y le ganó Undefine a última oro Pero Pero igualmente Undefine Buen equipo Buen equipo que tenemos acá Y muy Muy divertido De ver realmente Así que Tres goles en estos momentos 30 segundos que quedan Por jugar Los muchachos buscando El cuarto gol Los chicos de Undefine Mantienen la presión todavía Ahí va Pedriño La va a jugar Por encima de Ale No va a poder ser Ale que la saca Pero se la devuelve Viste que estaba en portería La lleva a medio campo Toque de drivo Toque de drivo Toque que va peligroso Y llega el novio A ponerle en portería Cuarto Cuarto gol Para Undefine Y las cosas Empiezan a lucir Entonces bien Para Undefine En este momento Recordemos Que este no es Un juego clasificatorio En este momento Solo quedan ya Dos pases Para los playing Y están jugando Aquí por la oportunidad Entonces de jugar Contra Marcha Navoneca Que ese sí sería Un partido clasificatorio Esa sería una serie Que daría un pase A los playing De la Grand Series Por ahora 4 a 0 Intentando buscar El quinto Los chicos De Undefine Pero ese balón Toca el suelo Y ese primer juego Entonces se va Para ellos Y la verdad Es que no sé Qué decir de No Bus Gang La verdad es que Empezaron bastante bien Estaban poniendo buena presión Al principio Haciéndole frente A Undefine Y de repente Parece que Todo el juego Se les fue de las manos Y es el problema Cuando tienes un equipo Que quizás es un poquito nuevo Como No Bus Gang Pues quizás Undefine estaba tratando De entender Cómo jugar contra ellos Pero una vez entendieron Qué es lo que tenían que hacer Decidieron poner la presión Decidieron Mira, mira, mira La jugamos nosotros Y ya está La jugamos nuestro juego Y no hay mucho Que ellos puedan hacer Y efectivamente No había mucho Que pudieran hacer Los chicos de No Bus Gang Simplemente fue Un paso fuerte De parte De los chicos De Undefine Y eso fue todo O sea, una vez ellos Impusieron su estilo de juego Pues No Bus Gang No pudo hacer mucho La pelota De cara Ahora sí, plenamente Electro Que detiene Ese balón Cae en la mitad De la cancha Tienen que recuperar Los chicos De Undefine Ahora sí Avanzando Arnovio Balón a la pared El balón Que cae lentamente Nadie lo tiene ¿Qué está pasando? Pedrinho Que lo busca Se la lleva Arribo Vale, para bajarla Le queda Pedrinho Pedrinho Con la oportunidad Del pase No hay nadie Para continuar la jugada Puede ser el contraataque Pero Arnovio La recupera El balón Contra el travesaño Solo falta que caiga Puede ser aquí No, 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 no Ahora sí que ahora Están jugando más tranquilos Estos jugadores Y no se están arriesgando Tanto por parte De ningún equipo Bueno, quizás Es que los chicos De No Buscan Entendieron un poco El estilo de juego De Undefine Y están podiendo hacer Algunos cambios Lo cual me agradaría mucho Si ese es el caso Me agradaría mucho Porque demuestra Que No Buscan Pues sí sabe hacer Esos cambios Lo cual es crucial Es crucial En juegos de torneo Y especialmente En un Después Un mejor de 5 Que vamos a estar viendo En el league play O algo por el estilo Pues son características Que tú quieres De verdad Ver en un Equipo Vamos a ver si pueden Entonces los chicos Hacer algún gol En este momento Porque no hicieron ninguno En el partido anterior ¿Cuánto terminó el anterior? Bojan Terminó 4 a 0 A favor de Undefine En este momento Seguimos 0 a 0 Pedriño Quiere pasarla por encima De Electro Electro que no se lo va a permitir La envía Levemente Hacia la esquina Pero no con mucha fuerza Al novio ahora Da un despeje bastante fuerte En la pared Al novio no va a hacer nada Pedriño La envía hacia la portería Directo Ale que estaba allí Para defender Logra hacer el despeje Otro pasa hacia el medio Vite que le da Todavía en medio campo La pasa por encima de 2 Cuidado con esa jugada Pero Ale estaba allí Al novio de nuevo Mantiene control Medio campo Sólido al novio Evitando que esos disparos Vayan hacia la zona azul Completamente Electro estaba allí Driba el pase Para Pedriño Pedriño para el novio Disparo a portería Aposto y afuera Estuvo cerca No lo suficiente Y ahora por fin Un despeje fuerte De parte de Vite Pero eso fue todo Ya Pedriño llega allí De dar el balón La controla a los chicos De Undefine Da por mucho Electro con la oportunidad Del balón Que cae al centro Jugada de peligro Y ese balón Que lo salva Dribbo Ay por favor Chamaco Que está pasando acá Vite nuevamente El tiro La salva Dribbo Nuevamente Tienen que sacarla Tienen que despejarla Parece que están despertando Los chicos de No Boost Gang Parece que ahora Si tienen el boost Están buscando Poner la presión El balón Que no lo podía Encentrar Pedriño para sacarla Algo está fallando No le pega Le queda a Arnovio Arnovio desde la pared Saliendo buscando el pase Buscando pegarle Buscando hacer algo Pero no lo consigue Ale avanzando El balón al medio Puede ser la oportunidad El balón Contra el tablero Dribbo Que la intenta desviar Vite que la recupera Pelota al centro La puede sacar Arnovio Por fin Ahora si avanzando Nuevamente la pelota Para No Boost Gang La recupera On Define Puede ser la oportunidad Porque Vite que le pega Al arco Arnovio Que la recupera La intensidad Aumenta en este juego Las cosas ahora Están poniendo más serias El tiempo corre Y esto sigue Cero a cero Puede ser Puede ser No lo conseguían Tienen oportunidad Tienen muchos nombres Allí en medio de la cancha Podían entonces Poner un poquito de presión Electro tiene que sacar Ese balón rápidamente Darle bastante fuerte Ale va a dejar Que Vite saque a la juega Ahora Electro Toquecito más Jugando en conjunto Eso es lo que me gusta Los chicos de No Boost Gang Encontrándose a unos A los otros Ahí Dribbo Va a dar un toque Bastante débil Tiene que llegar Tenía que llegar Alguien allí Electro O Ale Alguno Alguno de los dos Tenía que quitarle ese balón A los muchachos de On Define No lo hicieron No aprovecharon la jugada Vite que el toque Para el medio Vale El toque demasiado débil Se la regala Dribbo Dribbo ahora Puede ser el drible Puede jugar Puede buscar el pase Para su compañero Que le cae a Pedrillo Pedrillo para el novio Buen tapón Que pone Electro La bola sale fuerte Hacia la zona azul Linda la jugada Lindo el pase Pero no había nadie 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 De parte de Nobus Gang Están demasiado precavidos Demasiado precavidos Y el juego está empatado Y ellos necesitan ese gol Para seguir avanzando En esta serie Y está Están No sé No se sienten con la Con la intensidad Que deberían tener los chicos De Nobus Gang En estos momentos Entramos en la recta final De este partido Últimos 30 segundos De un tiempo regular Intentan atacar Los muchachos de Nobus Gang El balón Que queda en el centro La tiene Ernovio Buena oportunidad Tiro directo No lo conseguía Ale ahora Para sacar Para despejar Tiene que llevarse la pelota Lejos Muy lejos La detienen Electro Quien la busca Se la roban nuevamente Los chicos de Undefine Intenta despejar Ale el balón Al centro Pedrinho recibiendo Último segundo Su última jugada Vite que saca ese balón Toca el suelo Y comenzamos El tiempo adicional Otro a cero En el juego anterior Ahora un tiempo extra Cero a cero Esto es Completamente Diferente A lo que vimos En el partido Número uno Pero igual Ahora Pedrinho Tiene oportunidad Y Pedrinho Casi casi La pone en portería Posta y afuera La bola que no quiso entrar La va a recibir Pedrinho Nuevamente En medio campo Al novio Está bien posicionado Pero llega Ale rápido Buena oportunidad Intentando Vite que aprovechar Ahora poniendo un poquito De presión Dribos Se la va a poner Directo a portería Buen tapón Que pone Ale Al novio mantiene Todavía el control del balón No tiene mucho bus en el tanque Igualmente Hace un despeje poderoso Los muchachos de Nobus Gan Pedrinho El toque La quiere todavía controlar Quiere jugarla un poquito más lenta No se lo va a permitir Electro Electro El pase Tampón que pone Al novio La logra evitar Buena la jugada Que tenía Nobus Gan Pero No pudieron completarla Todavía tienen oportunidad No señor Ahora si Despeje para Undefine Y casi un minuto De tiempo extra Buena Buena la defensa De Undefine hasta ahora Electro Intentando avanzar La pelota Ya la tiene Dribos La consigue La controla Avanza Intentando Ese balón Por los aires Avanzando Se la deja Electro Electro que la mueve El balón que va hacia el tablero La puede sacar Tribos No, 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 no Era Vite Quien llegaba Y ahora Los chicos De Nobus Gan Siguen con vida en la serie Si señor Si señor Si señor Acaban de forzar Un juego Número 3 Déjame cambiar La chamanguitos Que se le estoy tapando el nombre Ahí está Ahí está GG GG Un juego De poco ataque Creo que Nobus Gan Muy, muy precavido Pero Pero le valió Le valió Este El resultado Fue Fue lo que necesitaba No Le funcionó muy bien Así que Ahora Ahora tenemos un juego Número 3 Un juego interesante Nobus Gan Contra Undefined A ver Quien puede más Este ¿A qué te refieres Queyo? Estoy perdido Estoy perdido Completamente Bien planteado ¿Qué? ¿No? ¿Sí? ¿No? Me perdí Me perdí No sé ¿Qué me estás hablando? Dime ahí Dime ahí Dime ahí En lo que Dex Empieza este partido Y arrancamos con esto Y disculpa gente Porque va a tener un poquito De ruido de fondo Por ahora La perota En zona de peligro Tiro al arco Y es Drivo Drivo quien abre este marcador Drivo aprovechando Que falló Falló Ale Falló completamente O sea No fue No fue Más nada que decir Que simplemente un fallo de Ale Y aprovechar bien Aprovechar bien la jugada Drivo para ponerlo en portería Así que 1 a 0 Y esto Esto es lo que le había dado Buena defensa A los muchachos Le permitió entonces jugar Llegarse a ese 0 a 0 Ese tiempo extra A los chicos de Nobus Gang Que tenían una buena defensa Que no estaban fallando los tiros Y ahí con ese inicio Para Para Drivo Y otro más Esto está mal Esto está mal Recordemos Los muchachos de Nobus Gang No han logrado hacer Goles En tiempo reglamentario Contra Contra Undefined El único gol que ha hecho Fue en tiempo extra Así que Esto puede ser muy peligroso Para ellos Va a ser demasiado peligroso Por ahora 2 a 0 Por debajo Las cosas se le están complicando A Nobus Gang La pelota En la zona De los chicos de Undefined Tienen que sacarla Ahora En este momento Ya la busca Pedriño Se la deja a su compañero Arnovio Que le pega Desde la pared El balón En la zona De riesgo Ale para levantarla Para sacarla Uy 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 La pusieron fuerte Pedriño La pelota La pelota La lleva Los chicos de Nobus Gang Controlando Dominando Bastante bien Al ataque Electro No le pega Ese balón En la esquina Estamos La pelota Tienen que despejarla Ale que se la roba Ale buscando el centro Ale que se la quitan Ahora es Arnovio Quien intentaba despejar No lo conseguía Arnovio Para sacar Para despejar Están poniendo la presión Los chicos de Nobus Gang Ellos quieren empatar Y tienen que hacerlo pronto Claro que si Ahora solo les falta un gol Excelente Vite que está poniendo Una presión buenísima Pero mira 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 Ale Ale allí en portería Saca al portero completamente Y entonces aprovecha Vite Pone el disparo Muy bueno Muy bien posicionado Tienen un segundo gol Los chicos de Nobus Gang Poco a poco Poco a poco Encontrando su ritmo Poniendo la presión Y haciendo Que cometer errores Los chicos de On Define Muy muy bien Ahí está Vite Que otra vez Sigue la presión Y no solamente la presión Sino que también quería Chocar a la gente Que estuviera en la portería Bueno el pase Allí Cuidado al novio Que no lo saca muy bien Ale la deja en el medio Vite que no se va a arriesgar Pedriño El toque Vite que ahora Con portería abierta La envía hacia el medio Electro hacia atrás Pedriño Que va a jugarla con calma Toque de Ale Arriba Electro La envía hacia abajo Cuidado Vite que está aprovechando Jugada en equipo Jugada de pase Jugada bonita Para empatar Este partido No buscan Sigue con vida Empatada la serie Uno a uno En este momento El que gane Este partido Será entonces Quien vaya a jugar Contra los chicos De marcha Una boneca Y ahora La presión La están poniendo Los muchachos De No Bus Gang Sigue poniendo Esta pelota Ahí Zona de riesgo Nuevo tiro Pega contra el poste Se levanta Ya la busca Vitec Vitec Significa peligro Por favor Tres goles Anotado para su equipo En este juego Ale Quien la busca Quien la levanta Intenta sacar Pedrino La desvía Electro Que la envía Al centro Nuevamente La oportunidad Vitec Que la busca La saca Por la pared La levanta Se despega Se le intenta enviar A su compañero Electro Pero se la roban El balón En zona naranja Ale Redireccionando Sacando ese balón Enviándolo hacia el lado Pero Electro Lo detenía Ahora es quien le intenta sacar Pedrino Quien la interpreta Pedrino Quien la busca Pedrino Quien ataca La pelota para el novio Puede ser Electro Que se la quitaba Se la robaba Le impedía Continuar Ahora si La presión Está por el lado De un Define Que no están dejando Salir a Nobus Gang Y viene el toque De Vitec Para darle Falla 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 Pero solo la oportunidad Vitec De seguirla Tiene el segundo toque La deja Muerta Electro Disparo Electro Que la consigue Vitec De nuevo Creando jugadas Para su equipo Ponen el cuarto gol Los chicos De Nobus Gang Excelente recuperación Entonces La que están teniendo Los chicos De Nobus Gang Que empezaron perdiendo Esta serie Empezaron perdiendo El partido 4 a 0 En el primero En el segundo Recuperaron Forzando ese tiempo adicional Haciendo el gol De la victoria Y ahora Un gol por encima En el tiempo regular Al ataque Los chicos De Nobus Gang Buscando el empate La salvada De Electro Llegaba con un poquitito Nuevo tiro Puede estar aquí Ale Que la saca De reparar Novio Poniendo la pelota Por la esquina Buscando ese centro Vitec Para sacarla El balón Que cae En la zona de riesgo Tiene que sacarla Ale No le pega muy bien Pero se vale Lejos Dribbo Intentando bloquearla Detenerla Se la pone a Pedrillo Pedrillo contra el travesaño Ale Que la saca Se la pone a Vitec Nuevo toque Avanzando en la zona De on Define En este momento Tiene el partido ganado Pero tienen que mantener Esa diferencia No se pueden quedar No se pueden quedar atrás Tienen que buscar ampliarla Tienen que buscar asegurarlo Por ahora La pelota Para Electro Tiro al arco La salvada De Pedrillo Ya la busca Ale Buscando el centro Muy bien ahí La pelota Que va cayendo La pelota Que va bajando Ya la busca Electro Se la lleva Pedrillo Buscándolo desde la pared Desde la esquina Puede ser el centro Puede ser el tiro Ale Tento para sacar La última Segundo Chamaco Esto continúa 4 a 3 No te creo esto Esto es el tono Estoy querido hasta ahora Y mira como viene Otro gol más Otro gol más De cada vez que me pasas La palabra Ellos anotan Básicamente Eso es lo que estamos viendo aquí Gol Lazo De parte de Electro Pone a estos 5 a 2 A 3 Perdón 5 a 3 Contéstame ¿Qué pasó? ¿Por qué no está On Define jugando Como anteriormente? No están consiguiendo Nada Ahora es todo 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 Unos buenos contraataques Por parte de No Buscándolo Y este juego Parece que se va a acabar Con 10 segundos que quedan Esto parece Ya vendido Esto parece que sabemos ya Quien va a estar En la final Contra Marcha Navoneca Y ojo Ojo Ahí estaba intento Pero ya Definitivo Definitivo Ahora Cae está al suelo Y se acaba O hacen un gol Como ustedes quieran No me importa Me da igual Pero es definitivamente No Buscándolo Quien pasa Quien adelanta En este torneo Para conseguir ese pase Para los play-ins De la Grand Series No Buscándolo Que MBG No Buscan en su equipo favorito Ahora Para mí también Para mí también Soy fan de Vitek Soy fan de Vitek Ese tipo Ese tipo hizo lo imposible Hizo lo imposible Este Para Para que su equipo Cogiera energías Y pudiera entonces Hacer el juego Que necesitaba No sé De dónde sacó La energía Porque de verdad Que en un momento dado El equipo se veía Demasiado caído Como que no tenía La fuerza Como que no tenía Ese empuje Y de repente De la nada Sale Vitek Ahí Manteniendo presión Poniendo la bola En portería Haciendo que sus compañeros Hagan pase Y él aprovechando Entonces Esos disparos Fue buenísimo Fue buenísimo el juego Este Dicho eso Pues entonces Vamos a verlos ahora Contra Machana Boneca Que es un equipo Grande también Vigo Undefine es grande Undefine es grande No se crean No se crean que no Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo va este próximo partido Y van Papi Que es la que hay Este Gracias por estar por ahí Bienvenido Bienvenido aquí Al mieldero De usted De usted Mío, mío, mío Mío, pero de usted Este Bueno Dex Alguna Alguna cosa que quieras añadir Aquí para este próximo partido Bueno, este próximo partido Vamos a ver bastante interesantes Ya lo decías Fan de Vitex Fan número uno Por favor O sea, lo que acaba de hacer Es magia Vino y mostró Vino aquí O sea, se puso el equipo al hombro Arrancó Y le llevó directo Para la victoria Los acaba de llevar Entonces hasta esta final Contra Marcha Na Boneca No va a ser un partido fácil Ya hemos visto a Equipos Como Autoflick Caer frente a ellos Y a muchos otros más Así que Si llegaron acá Definitivamente Se lo merecen Pero no va a ser fácil Y lo que sigue a partir de ahora Porque este solo es el comienzo Va a ser mucho más duro Bueno 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 Yo voy a aprovechar A tomarme un descansito aquí ahora Porque este partido Si pinta igual que el anterior Esto va a estar fuerte Va a estar fuerte De verdad Gente, lo que quedan son Dos espacios Dos espacios solamente Para la Grand Series Este No voy a mencionar Todos los equipos Porque de seguro Que se me van a olvidar Unos cuantos Acá Pero Pero sí Si lo que quedan son dos espacios solamente Perdóneme El peluca sabe Vamos a tener 16 equipos Andale Gracias por lo Sí, sí, sí Gracias, gracias, gracias Este Alguien me dio follow Hace un ratito Y creo que no lo mencioné Para nada Este Y low Ah sí Ay low No sé cómo llamarlo Una disculpa Bienvenido aquí en Mildero El chamaco 09 Gracias, gracias, gracias Gracias por estar Por ahí Este Y nada Nada Les decía Gracias a ustedes Por estar aquí apoyando esto Ayer se los decía ¿No? Que esto ha crecido muchísimo De lo que era Hace cuatro años atrás La comunidad de Rocket League Hace dos años atrás también Esto ha crecido muchísimo Así que gracias a todos ustedes Por estar aquí Espero que estén disfrutando La semana que viene Entonces ya la semana que viene Vamos a estar en Rocket Street Live Este Mañana comentas más No, no, no Ya mañana es lunes Mañana es día de trabajo De hecho esta semana Para los que me siguen En mis streams de la semana Puede ser que no esté Voy a estar de viaje de nuevo Una semana un poquito incómoda No sé si voy a poder hacer streams Como siempre hago o no Así que una disculpa por eso Pero Fin de semana que viene Vamos a estar ahí En ese enlace Que les acabo de poner ahí en el chat Rocket Street Live Vamos a estar viendo ya Lo que son los play-ins De la Grand Series Los top 16 Top 16 Sin contar a A Lowkey Y a The Three Dings Que no sé cómo se llama Lowkey ahora No tengo idea Este ¿Entró alguien? Me están preguntando Que si entró alguien aquí Sí, 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 sí Sí, sí, ya Este Entró Entró El equipo de No Buscan aquí Así que estamos ahí Bueno Este Bueno, bueno, bueno ¿Qué les decía? No sé ni qué les decía Pero gracias a todos Por estar por aquí Espero que la comunidad Siga apoyando entonces Lo que es el Rocket League Suramericano Y recuerden que Que venimos con cositas por ahí Venimos con cositas por ahí Pronto Así que no se despeguen Porque no solamente Grand Series Hay más cositas Hay más cositas por aquí Cocinándose En En este En Rock Street Que ellos preguntan Que si el equipo Revelación es No Buscan Es No Buscan ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Dex? ¿Qué tú crees? De lo que han visto por ahora ¿Equipo Revelación? ¿O tenemos otros equipos por ahí Que quizás se merecen más Ese premio? Está complicado Está complicado Decidir esto La verdad A mí es que Bueno No Buscan podría ser El equipo Revelación Porque es un equipo Que no conocía Un equipo que Quizá no habíamos visto Sus nombres tanto por acá Y mucho menos en Rock Street Bueno, que no estamos En Rock Street en este momento Sí, sí, sí Pero esto es un evento Esto es un evento de Rock Street Vamos, vamos Sí, sí, no pasa nada Sí, sí, lo puedes decir Sin embargo La verdad es que Bollichasers Es un equipo con jugadores Que ya conocíamos Sí Y la verdad es que Han sorprendido el nivel Que han mostrado No es un equipo Que sorprenda De no haberlos visto antes Porque sí los conocíamos Pero la verdad es que La forma en la que están jugando Es espectacular Aunque eso sí Le hacen mucho No era su nombre Y se van a Bollichasear demasiado Sí, bastante Bastante Yo te voy a decir Yo te voy a contestar De otra forma No sé si No buscan Porque es que Vimos a otros equipos Aquí jugar Jugar bastante bien Que no clasificaron En los primeros días Pero igual Me gustaron mucho Pero te voy a decir Que para mí El jugador No sorpresa Esto no es un jugador de sorpresa Para mí El más que ha demostrado Mejoría en estos tiempos Te voy a hablar de chat Y te cambié la pregunta Completamente Sé que no te estoy Contestando la pregunta Pero el chat Es una de las personas Que más me está sorprendiendo A mí De lo que era El chat De hace unos meses atrás Contra el chat Que estamos viendo ahora Así que Ese para mí Es el jugador Este Más De más mejoría De mejor No es sorpresa Porque el chat Siempre ha sido bueno No es sorpresa Simplemente De mejoría De mejoría Este Pero el chat La come ¡Ja, ja! Gracias, cabrón, Pulga Ok Ustedes Ustedes Entre ustedes se entienden Va Entre ustedes se entienden Estamos esperando por Macha na boneca Aquí ¿No? Este Vitex fue sorpresa Hay que ver que Vitex Sea consistente ¿No? Vamos a verlo ahora Vamos a verlo ahora Contra Macha na boneca Y que se mantenga consistente Y eso es muy importante Entonces Así que Vimos solamente una serie Vimos una serie solamente Eso fue lo que vimos ¿No? Y jugaron muy bien Jugaron muy, muy bien No buscan Sorprendió muy bien Pero Pero hay que verlo jugar Más consistente Y esa es la parte Que yo quiero ver Que yo quiero ver Claro Y o sea Lo hemos mencionado mucho También recordemos Que esto no es un pase A la Grand Series Esto es un pase A los Play-In Donde van a estar Los 16 ganadores De los Qualifiers Los 16 clasificados Se van a tener que enfrentar Para luchar por 6 puestos Porque son solo 6 puestos Los que hay disponibles Para ahora si pasar A la Grand Series Así que Lo que se viene Lo decía Es mucho más complicado Acá bueno Están pasando los equipos Pero dentro de una semana Van a tener que demostrar Que Si se merecen estar allá Que si merecen entonces pasar Y Mostrar esa consistencia También Que no es solo Un juego de Un fin de semana Que les fue bien Sino que pueden jugar Bien Dicho eso Fue divertido A mi me encantó Definitivamente Se van a quedar En nuestras memorias Como Este Como un equipo Que llega aquí A A hacer A hacer estragos Y es parte De lo que estábamos Diciendo anteriormente Sabemos que hay talento Por aquí Que no hemos podido llegar Que nunca Que nunca ha jugado Con nosotros Quizás ha jugado En otras ligas Quizás ha jugado Este La gente los conoce En los ranks Pero no es el equipo Que nosotros conocemos Que yo por lo menos Personalmente Chamaco09 conoce Entonces ver estos torneos Así A mi me gustaría A mi me gustaría Poder hacer el torneo Desde antes Ver desde las primeras rondas Que fue lo que hicimos ayer Allí teníamos muchos casters Este La gente de España Que nos vino aquí A ayudar a A Fighty A Mr. Mochu Y a Isazeni Y los vimos Entonces casteamos mucho más De lo que por lo general Casteamos Pero Pero no siempre puedo hacer eso Entonces Pero me gusta Me gusta ver Esos equipos Porque muchas sorpresas Es lo que estamos aquí viendo Que son equipos Que no conocíamos anteriormente Y Y los estamos viendo crecer Y digo Son buenos Son buenos Hay muchachos que se pasan por aquí Por el stream de vez en cuando Me saludan y eso Y yo no los he visto Muchos jugar O sea No los conozco muchísimo Y después los veo acá Y digo Pues son buenos de verdad Tienen nivel No solamente que Pueden rankear Y llegar a Gran Champions Eso lo hace mucha gente Este Pero Pero de que Pueden competir de verdad Pues este Son Son interesantes Son interesantes Aquí Pulga no dice Igual está Playins En comparación de las pasadas Este Aparece muchísima gente nueva Este Con mucho nivel Y dejaron afuera conocidos Si Y eso es interesantísimo O sea Es interesantísimo Es grande ver Miren por donde voy Hay jugadores aquí Como el equipo de Cream Cremita Chantilly Que Sempa, Saro y Lance Y Sempa y Saro Estaban teniendo problemas Contra Contra otros equipos Que quizás no conocíamos Anteriormente Y son Sempa Son Saro y Lance O sea Son tres grandes jugadores Son buenísimos Eso no es por No es por quitarle mérito A ellos tres Porque ellos son buenísimos Simplemente que la gente Está llegando a ese nivel También Otros jugadores Que no conocíamos anteriormente Claro Estamos viendo aquí Esto bueno Lo mencionaba ayer Y es que estos Torneos Este torneo Pues lo que es Grand Series Y próximas cosas Y lo que se ha venido trabajando Con Rock Street Desde el principio Ha ayudado muchísimo A la expansión De la comunidad Y ya no es solo Que aparezca gente nueva Sino que es gente Que está alcanzando El nivel de los otros Y cada vez ese nivel Está más alto Cada vez el límite Está más allá Cada vez entonces El nivel de entrada Es muchísimo más complicado De conseguir Y eso es bueno Y es gente que quizá Hay jugadores muy buenos En Sudamérica Que no conocemos Que ya los conocerán Algunos de las ranke O de lo que sea Jugadores que no jugaban Competitivamente Que se han dado cuenta De que existen este tipo De torneos Han empezado a competir Han empezado a mejorar Y estamos hablando Ya los mencionabas No solo Brasil Esto se está expandiendo Por todo Sudamérica Y aquí ya estamos listos Entonces para ver Este juego Chamaco Déjame decirle Aquí a David Sano David yo también Quiero ver el juego Alguien que le traduzca a él Yo también quiero ver el juego Pero si los muchachos No entran no se puede Ok vamos a tener que Rehacer la Rehacer la sala Si se fueron Se fueron por completo Ok si simplemente Vamos a rehacer la sala Aquí y ya Yo quiero Yo quiero Yo quiero que los muchachos Jueguen Yo no quiero rellenar Yo no quiero estar hablando Aquí de más Yo quiero ver Rocket League Pero si no se puede Si los muchachos No entran a la sala David pues no puedo Empezar el partido Eso es simplemente Así de fácil Así que una disculpa Vamos entonces aquí Cambiar a la cámara Rápidamente para que no vean Este Los nombres y contraseñas Pero Este Vamos a hacerlo Lo más rápido posible Vamos a crear la partida Privada Creo que Le voy a dejar los mismos Nombres Todo el mundo salió Yo creo que todo el mundo salió Así que no debo tener problemas Con eso Y vamos a crearla Aquí Este Chadi Que Chamaco Este Tú vas a comentar El de boliche Y dice No Si Si se puede Si Si Yo espero que si Ahí están entrando los muchachos Va Va Ok Cambiamos entonces aquí Rápidamente Yo espero entonces que ahora No tengan problemas de ping Perfecto El ping está muy bien Así que tenemos Macho una boneca En azul Con Chris Con Flash Y con Gian Lopus Gang En anaranjado Con Ale Electro Y Vitek Vamos para adelante Arranca eso entonces Y Fashi Avanzando Poniendo el balón A Chris Chris que lo envía Por la esquina Buscando el centro Flash Y que no le pega Aprovecha Pero no lo consigue Está defendiendo bastante bien No Vuzgang Apenas empezando Y está atacando Súper bien Marcha una boneca Así que esto se empieza A complicar Desde el inicio Dice que tiene que sacar Ese balón Se la quita Flash Con su sombrerito Ale Ale Prendiendo el paso A su compañero No se la mueve Más bien Y Tia Intenta Robarse esa pelota Electro desde la pared No consigue avanzar Mucho más Vitek se lleva la pelota La pone contra la pared Segundo toque Se la tapan Ale que ya está preparado La pone muy alta La pueden sacar ahora Los chicos de marcha Una boneca Pero la reciben nuevamente La intercambio Los muchachos En un lugar Y aquí está Vitek 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 Entonces poniéndose la camiseta Y arrancando con el primer gol Y es que la leyó Perfecto Mira como Chris estaba teniendo problemas Chris estaba viendo exactamente La misma bola que Vitek Y Chris no sabía para donde iba Vitek dijo No, no Esta bola va aquí Más a la izquierda Más cerca de la portería Y la puso como si nada La leyó perfectamente bien El rebote contra el techo Y consiguió ese gol Empieza muy bien No boost Gan en estos momentos Y ahí de nuevo Están buscando sacar ahora Ese balón Lo consigue ahí El toquecito Vitek por encima De Flash Y Electro La juega Lento Que buena defensa De parte de Jan Están dando un poquito Un poquito de Héctor Un poquito de más Y no pudo entonces Hacer la jugada De uno contra uno Que tenía que hacer Pero de igual manera Se mantienen todavía Con una ventaja En este marcador Uno a cero Cuando quedan Tres cuarenta Por jugar Arriba Los chicos de No Buscan Al ataque En este momento Los muchachos De marcha Na boneca Al balón A la mitad Del campo de juego Vitek quien avanza Pelota Para Flash Y la recibe Desde la posesión El balón En la esquina Ale que la baja Flash que se la lleva Se la pone a Jan Jan que no le pega Ahora sí Chris es quien avanza Vitek quien la recibe El balón continúa En la zona naranja Puede ser una buena oportunidad No buscan Tres cuarenta Tres cuarenta Jan que la pone al centro Ya la busca a Flash La logra sacar ahora Electro quien la recibe Electro quien se la lleva Electro quien la controla Desde la pared La pone al centro Muy buen pase Jan quien le intercesta Jan que se la lleva Dice que la intenta detener No lo consigue Jan conseguiendo avanzar Nuevamente El toque para Flash Y Flash que le pegaba Se la detenía Ale Nueva oportunidad de tiro Flash le estaba devolviendo Así que no buscó Esa pelota Aprovecha Jan Para avanzar Flash se reacomoda Chris en la última línea De defensa Deteniendo ese balón Con el medio campo Dice que se prepara Para pegarle Se la mueve a Ale Chris con el pase Le pega Jan La salvada de Electro Que ya esperaba ese balón Ahora sacándolo Puede ser la oportunidad Para Marcia Raboneca Que empiezan a presionar Nuevamente Chris por la estinita El balón Muy despacio Vitek para sacar Para despejar La levanta Se la lleva Llega al centro Se la quita Flash La pelota se levanta Ya la busca Chris Chris avanzando Balón Corre el centro La puede sacar Ale Y todavía esto continúa 1 a 0 Y dos minutos Que quedan por jugar Y los muchachos De marcha Navoneca Que no consiguen romper Esa defensa De No Busgan Hasta ahora Ahí está rompen a Chris La bola se queda en el medio Jan que la va a jugar Pero un tirón fácil Comodísimo para Ale Para hacer el despeje Vitek La pone por encima Y eso está peligroso Tiene oportunidad de disparo Ale Que la pone en portería Aprovecha el rebotito Y tenemos el 2 a 0 No Busgan Dando cátedra aquí De cómo se hace ofensiva Contra marcha Navoneca Y creería yo Que aquí hubo un pequeño error En la defensa Se demoraron muchísimo En reacomodarse Tenían dos jugadores En portería Chris venía de una jugada anterior Estaba buscando cómo formarse Pero su compañero Se quedó ahí quietito Esperando a ver Que suceda aquí Flashy Flashy entonces Para redimir El honor de su equipo Pone un gol En portería Totalmente vendida Facilito Sencillito Y ahora la diferencia Es solo de un gol Ole Bueno Ahí ya respondiendo Flashy Dando signos de vida Jugador sumamente poderoso Cuando consigue su ritmo Y no quiere despertarlo No quiere despertarlo Chris aprovechando ahí Quiere hacer el disparo rápidamente Eso sale hacia atrás Un pequeño pase para Jan Ya que falla malamente Falla demasiado fuerte Ahí necesitaba un toquecito Aunque sea Para que el Flashy Pudiera terminar la jugada Pero no fue así Chris da el toque Electro por la pared La envía a ese medio campo Ale fuerte Para atrás Pero no creo que sea La jugada que necesitaban De nuevo Cuando brillan Cuando lucen Vienen chicos de No Busgan Cuando juegan en conjunto Cuando juegan en equipo Y esa jugada No iba a dar paso A ninguna jugada De conjunto De equipo Para poder confundir A la defensa De los chicos De Machina Boneca Dicho eso Machina Boneca Aquí atacando Bastante bien Buscando poner un poco De presión Jan Chris está atrás Pero Jan ayuda un poco Para quitarle el balón Los chicos de No Busgan En el medio Chris El toque Va hacia Flashy Flashy va a jugarla Uno contra uno Contra Electro Hace un pase precioso Cuidado Ale tiene que defender Llega a tiempo Le da la bola Jan va a mantenerla Todavía en la zona Anaranjada Toquecito la bola Subiendo bastante Jiris Chris 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 Que viene Buscando el pase Se la quitan del medio Flashy la mantiene Todavía Poniendo mucha presión Machina Boneca Cuando quedan 40 segundos Por jugar Los muchachos No paran de disparar Ahí está la salvada De Vitek Jan que no va a ir por la bola Se la deja A Flashy Flashy falla malamente Jan la recibe Atrás está Ale que hace el despeje Pero ojo No un despeje fuerte Se la deja todavía Disparo de Chris Fue a defensa de Electro 25 segundos Que quedan Dex Por fin hace el despeje Es los muchachos De No Busgan La pelota Le queda Vitek Baja ese balón Ale que la busca Ale con el tiro Bien ahí Jan sacando esa pelota No la puede despejar Chris es quien le ayuda Quien le colabora Tiene que buscar el gol Del empate Último Segundos Comienza la cuenta regresiva Flashy que no puede sacar Ese balón Oportunidad para Vitek Y tenemos el 3 a 1 Clase Donqué Donqué Pobre Mira 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 Ya para dar tu vaso Con esa bola Nah Eso se queda ahí Eso se queda ahí Vitek asegurando Este partido Están a ley Ahora los muchachos De 3 segundos Y un juego más Para conseguir El pase A la Grand City A los players De la Grand City Los muchachos De No Buscán Dando aquí Dando aquí De que hablar Dando mucho De que hablar Un equipo Sorpresa completamente Gente que nadie Muy pocas personas Conocían Y están Están luciendo bien Contra Contra un equipo De renombre ¿No? En Macha en la boneca Vamos entonces ¿Qué sucede En este próximo juego? La verdad es que Acaban de tener Un muy buen comienzo Los chicos De No Bus Gang Estamos esperando Entonces ahora A los jugadores Porque vamos Entonces aquí Algunos cambios En los vehículos No lo sabemos Si Flash Quítate Ah no Flash Está ahí todavía Bueno Flash sigue ahí Si 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 Flash se cree Jacob ahora Si 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 está con el sombrerito Aquí No pasa Si le gusta Si le funciona Bien bien Pero no estoy sintiendo Que Flash está Haciendo el contacto Con la bola Como debería En ocasiones Está fallando Y no es todo Es culpa de él No es todo Es culpa de él El equipo tampoco Está ayudando En algunas ocasiones Están dejándolo a él Muy solo En ofensiva O en defensa Y no siento Esa cohesión De verdad Macha en la boneca No siento la cohesión Entre ellos Algo está fallando No sabemos Si son los nervios De estar tan cerca O algo está sucediendo Con los jugadores Algún error en la comunicación Quizá no lo sabemos De momento Pero vamos a ver Lo que podría ser El juego definitivo Recordemos que ahora sí Se está jugando Un pase A los playing De la Grand Series Empezamos entonces Con ese kickoff Que le favorece A los muchachos De Macha en la boneca Chris el ataque De esta portería Fácil para defender Lo sacan en conjunto Los chicos de Nobus Gang Está Vitek desde la pared Vitek 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 Buscando el pase Lo va a conseguir Un pase lindo 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 La portería Todavía se queda Sin defensa Electro intentaba Poner la bola En portería No lo consigue Ahora va con el drible La sube por encima De Young Bueno la defensa De Chris Que llega a ayudar Vitek Otro disparo más cerca Posta y afuera Ataque de Ale Y la pone en portería Que forma De empezar Este partido Para los chicos De Nobus Gang Y me acabo de dar cuenta Que le di el win Al equipo Que no era Que no era Pero que jugadota Que jugadota Por parte de Nobus Gang Excelente Entonces comenzando Tan solo 26 segundos De juego Ya tienen un gol De diferencia Tiene que reacomodarse Los chicos De marcha Nabo En Eka Si quieren entonces Tener una oportunidad Por ahora Jan atacando Vitek Defendiendo Electro Que la busca Electro Que la lleva Electro Que la domina Electro Que la controla No podía poner Entonces ese centro Vitek Que llega a colaborar Ya la busca Ale Se la mueve En la pelota Para Electro Para Flashy La logra ganar Electro No continúa La jugada Jan quien aprovecha Entonces para buscar Ese despeje La portería Se acomoda Electro Última línea De defensa Saca esa pelota La envía hasta el centro Chris que la detiene En la mitad del campo De juego Ya la busca Ale Era su rival Quien la ponía En portería Pero Flashy Ya estaba listo Para sacarla Uy 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 Electro Electro Que se entreda Con esa pelota Pero los compañeros Ya viene Vitek Para apoyarlo Para soportarlo Ale Tiro directo A la portería El balón Que se levanta Jan que tiene que sacarla Se la pone a Chris Chris que se la lleva El balón Hacia el travesaño Pueden sacar ahora Los chicos De No Bus Gang El balón al centro Continúa la presión Jan es ahora Quien busca el centro Se la quita Vitek Vitek Levantándola Vitek Llevándose Vitek Tirando la portería Flashy Defendiendo Flash Que la puede detener Tranquilito Sencillito Facilito Por ahora Esto continúa Con un solo gol A favor de No Bus Gang Y Chris que hace un tremendo despeje Pero no va No va a ir hacia La portería Así que Pudieron defenderla con calma Los muchachos de No Bus Gang Ahí está Vitek Un problema para hacer el despeje Da el toquecito Ale La bola Para Vitek Vitek la levanta Ale que no tiene nada De boost Arriba Flashy La que la falla completamente Ups Esto es problemático Esto es preocupante Completamente Que los muchachos De Pachanaboneca Estén fallando Estos toques Y uy Que jugada Que jugada Cuidado con esos pases Los muchachos de No Bus Gang Jugando con pases Ahí tan cerca de la portería Puede ser problemático Flashy Toque Eso va a ser un pase Para Chris Que hace el disparo Pero la defensa de No Bus Gang Evita Ese gol Ahí Ale se tarda demasiado Yank que llega primero Le da el toque al balón La va a poner contra la pared Para jugarla a sí mismo Buena la defensa de Electro Flashy Contra Vitek La gana Flashy Flashy otra vez La sigue ganando Electro que tiene que despejarla Cuidado que viene Chris La saca del medio Buena la defensa De No Bus Gang Logra evitar eso Y llega por ahí Fefita la bebecita Bien vestida aquí Al mieldero de Chabal Hoy Hoy con un poquito De Roque League No come el mieldero No el mal fefa La pelota para Flashy La logra sacar Electro Por favor Al ataque Ya la salvada Espectacular Por parte de Vitek Continúa la presión Por parte de Martian Aboneca Pero ahora se convierte En un contraataque Para No Bus Gang El balón Ahí lo tiene Algo está fallando Vitek Es quien lo busca Quien lo levanta Quien ataca Queda el balón Electro La saca Jan Ya la busca Ale Muy bien Poniendo el balón Por la esquina Chris para atacarla Está intentando despejar El balón Empieza a avanzar Entramos en la zona De No Bus Gang Ya la busca Chris Por los aires Intentando bajar la pelota Quizá se la deja Su compañero Pero le podía pegar Jan Bastante bien Ahora es Flashy Que la recupera Quien la retoma Quien la envía al centro Aprovecha Electro Para despejar Se la pone Ale Ale que no le pega Aprovecha Chris Se la pone a Flashy Flashy por la pared Buscando el segundo toque No lo conseguía Jan tiene que despejar Las cosas no están A favor de Martian Aboneca Queda un minuto y medio Por jugarse Y las cosas se complican Ahora nuevo tiro Viteca portería Chris para atacarla Todavía no se va en peligro Muy bien ahí Chris nuevamente Por favor Porterazo Que jugada La que acabamos de ver Pero el marcador Todavía no cambia Y la bola no sale Todavía de la zona azul Fue tremenda defensa Por parte de Chris Pero la bola todavía Tiene zona de peligro Jan que tiene que dar El toquecito Ale está atrás Flashy que la envía Hacia la zona anaranjada Toca de Jan La bola subiendo Chris que no tiene el ángulo Viteca aprovecha Dispara sólido Hacia la portería Viteca que la mantiene todavía Lo quieren reventar Pero la bola sigue avanzando Hacia la zona azul Pase para atrás Para Ale No se arriega No se arriega Flashy va por la pared El toque Buscando el pase Hacia el centro ¿Quién la va a recibir? Chris o Jan Disparo de Chris Va contra el tablero No Jan Que la envía hacia la esquina ¿Qué pasa con esos tiros? Había reventado el portero Había hecho todas las jugadas Que tenían que hacer Pero la bola simplemente No fue hacia donde tenía Ahora Ale Con un despeje fácil 30 segundos Que queda aquí Dex Y esto está a ley De nada Para que se coronen Los muchachos de No Bus Gang Como los próximos Integrantes De los play-ins Menos de 20 segundos Quedan por jugarse Vitek al ataque Parece que estamos teniendo Al clasificado Número 15 La pelota La cuenta regresiva Eso está a punto de terminar Solo un gol de diferencia Estamos en la zona azul Tienen que salir ahora Es el todo Nada Ya la busca Vitek Intenta bajar la pelota Esto se termina Y No Bus Gang Clasifica los play-ins De la Grand Series Otro equipo Ayer vimos a MDK Clasificar Nadie se lo esperaba Y ahora No Bus Gang No Bus Gang Haciendo Haciendo estragos aquí Haciendo estragos aquí GG para ellos Más chanabonecas Se van a quedar afuera Un equipo que yo esperaba Ayer lo dije Que esperaba que pudieran pasar Pero wow 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 No me esperaba esto Para nada Dex Y ya tenemos Todo listo Chamaco Entonces para ver también Lo que sería El último puesto La última clasifica Va a pedir esports Contra God Boy Click Esto va a estar interesante Ya no hay más oportunidades Gente Esta va a ser La última serie Que veremos Antes de los play-ins Ya quien no clasificó Hoy Se quedó afuera Hasta la próxima temporada Así mismo Así de mal Como suena Pues sí Es completamente cierto Ya no hay otra oportunidad Esta es la última Esta es la última Hemos estado diciendo Pues no Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre se puede hacer algo más No Ya este es el momento Ya este es el momento Todo o nada David Esports Contra God Boy Click God Boy Click Un equipo bastante bueno Un equipo que Que lo habían visto jugar Anteriormente Pero también También me sorprende También me sorprende Verlos aquí en este momento O sea como que Han tenido momentos muy buenos Y otros momentos que Que no son tan sorprendentes Así que Verlos aquí En el día de hoy Es Es interesante Es interesante Por demás Este Especialmente que le ganaron Los Kulikagaos aquí Este Kulikagaos Un buen equipo Kulikagaos Un equipo bastante Bastante bueno Así que Pues nada Nada Este Vamos a verlo Tienen a Kichou Tienen a Hissing Y a Kichou Así que Es un equipo bueno God Boy Click Si es un equipo bueno Simplemente ha tenido Su suba y baja Eso es a lo que Me estoy refiriendo acá Vamos a ver Vamos a ver entonces Este Que tal Que tal Este Van a hacer entonces En esta En este último partido Donde Donde La presión no puede ser mayor Vamos entonces Que sucede Ahora Ya No hay nada más Que hacer acá No hay nada más Que ver Es el último juego Bueno La última serie Últimos partidos No hay más oportunidades Esto se termina acá Próxima semana Tendremos entonces Lo que son los play-in Para descubrir Quienes estarán clasificando Quienes estarán jugando La Grand Series De Rock Street El torneo oficial El camino oficial Para llegar Al campeonato mundial De Rock League Por Sudamérica Así que Veamos que sucede Porque ya estamos aquí Teniendo todo listo Si señor Y gracias por avisarme Adex Este Es que Es que ese nombre De esports Me mata Me mata Me mata La tecla es La de signo de menos Y me mata Cada vez Que lo escribo Pero nada Gracias por dejarme saber Nada muchachos Tenemos entonces La sala lista Que los chicos entren Vamos a estar entonces Arreglando el overlay Por acá Para Para tener entonces Esto Para el último partido Del día de hoy El último partido Que yo tengo que hacer Aquí en este canal Porque realmente A mi me gusta más comentar Sin tener que hacer esto Te soy honesto Prefiero comentar Sin tener que estar Preocupándome Por el overlay Es muchísimo más fácil Muchísimo mejor Y bueno Pero toca cuando estás En tu propio canal Chamaco Así que GG es por eso Este Nada 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 Tenemos este La pasamos bien La pasamos bien Yo sé que a la comunidad Le gusta ver esto Así que Se hace Se hace Porque Porque de nuevo Es sumamente Informativo también Para mi como caster Poder ver Como están jugando los equipos Antes de verlos En los play-ins No quiero solamente Llegar a los play-ins Y ¿Quién es esta gente? ¿De dónde salieron? Este es el momento De hacerlo aquí Ahora Y tomar estas sorpresas Aquí En el canal Acá Pero Ya cuando estemos allá Pues simplemente Ver los equipos Saber quiénes son Saber quiénes son los jugadores Saber cómo jugaron Durante las clasificatorias Y no llevarnos Esa sorpresa Igualmente Nos llevaremos Algunas sorpresas Si alguno de tus equipos Le gana a Lotus O algo así Le digo yo Sorpresota Sorpresota Si yo veo a A Nobus Gang Ganarle a Lotus Yo te digo Wow Equipo revelación Así sí Así sí Te lo digo Han jugado muy bien Keyu Anota eso Si le ganan a Lotus Te digo que sí Pero igual Igual jugaron muy bien Igual ya sabemos Que tienen un talento Igual me gustaría Verlo entonces Con otros equipos Que son Bueno Pero 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 Que no los hemos visto Jugar uno contra el otro Y digamos pues Pues no No esperamos una Una aplastada No esperamos que sea una aplastada Esperamos que sea un equipo Un equipo que pueda Una batalla decente Y sin sorprendernos Así que vamos a saber Ya de punto Esto es Nobus Gang Esto es lo que pueden hacer Esto es Ghost Boy Click O esto es Bapini Sports Esto es lo que pueden hacer Tú sabes Y no llevarnos esas sorpresas Porque como comentaristas Nosotros queremos llevar a ustedes La mejor información Que no nos veamos Como unos idiotas Que no sabemos nada del juego Bueno Nos preparamos entonces Aquí esperamos a los jugadores Vamos a tener a Ghost Boy Click En Jugando en azul Que se ha compuesto Bueno por Kishow Por Hixin Por KidJump Y Makey Makey es un jugador Que no he visto Hace muchísimo tiempo Pues Makey es el que va a jugar De hecho Excelente Entonces Y tenemos también Bueno Acá Ya los conocemos A todos A Bapini Sports Que Bite Ready Reggie Va a estar Va a estar interesante La verdad Vamos a ver que sucede Entonces acá Mientras tanto Seguimos esperados Seguimos aquí tranquilos Vayan relajándose Vayan por Crispetas Popcorn Cotufas Como sea Que los llamen El país No lo sé realmente Y No sé Una Gaseosita Un juguito O lo que quieran tomar No sé Si son mayores Yo te voy a tomar la palabra Y voy a buscar agua Porque yo sí que necesito Agua aquí Llevo como tres juegos Que no tengo nada En la garganta Así que Vengo 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 rapidito Dex Te dejo con la gente O te vas a buscar Algo tú también No yo me quedo acá Tranquilamente Seguimos entonces aquí Rellenando Hablando un rato Muchachos Preparados Quiero saber en el chat Ustedes Con quien van Uy 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 Le acabo de pegar Al micrófono Feo feo ¿A quién apoyan A Vapis A Vapis A Vapis Por su A God Boy Click Quiero saber en los comentarios Y también ¿Qué jugador les llama más la atención Entonces de los que vamos a ver A continuación Lo digo Ya que lo menciona Chamaco Que Mayke es el que va a estar jugando Mayke es un jugador Que no iba a jugar Hace muchísimo Muchísimo tiempo Desde La grind series Y probablemente Desde antes Así que Veamos Veamos que suceden Porque este ya es el último Pase que tenemos El último puesto Para llegar a los clasificadores A los clasificadores No Para llegar a los play-in De la grind series No hay más oportunidades Se acaba esto aquí Último juego de la semana Y recuerden entonces Que luego nos van a poder ver En Buck Street Live Para ver lo que son los play-in Y la fase de liga Estuvimos aquí Tranquilitos Entonces Mientras tanto Mientras llega el chamaco Me les robo aquí El canal A lo bro No por favor no A los que no me crecen No muy tarde chamaco Ya este canal es mío No 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 Estamos aquí Estamos aquí Llegaron Dos jugadores solamente Xiaomi y Kichou Este Nos falta Mayke ¿No? Este Que era el que iba a jugar Creo Pero ¿Dónde está Bapit? ¿Dónde está Bapit? ¿Qué pasó? ¿Bapit no quiere jugar? ¿No quiere pasar? ¿Qué? Este Recordemos que los muchachos Tienen que entrar En cierta cantidad de tiempo O sea No pueden No pueden simplemente Desaparecer Si ya Tienen que estar aquí Este Pueden ser penalizados Por tardarse demasiado Si alguien conoce A los chicos de Bapit Por favor Mándenles un mensajito Rápidamente No les de Bapit Esports Son solicitados En información Señores de Bapit Esports Son solicitados En información Eso me suena A una agencia de gobierno Algo por el estilo Bueno Nada 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 ¿Qué tenemos Acá Para decirles a ustedes Gente La semana que viene Sábado y domingo Vamos a estar jugando Lo que son los clasificatorios Lo que son los play-ins Ya tenemos Ya tenemos el formato Son cuatro equipos Después de este torneo Vamos a estar haciendo el seeding Para eso Porque Pues Tenemos que tener un seeding Para que los cuatro grupos funcionen Los grupos van a jugar entre sí Los cuatro grupos van a jugar entre sí Y De ahí entonces Después de De eso Los que sean Capitanes de grupo Los que sean los mejores Equipos De cada grupo Van a pasar directamente A la Grand Series A la liga Al juego de liga Después de eso Nos quedan entonces Los que sean Los equipos Dos y tres De cada grupo Van a pasar a un torneo De última oportunidad O last chance El equipo que quede Número cuatro en cada grupo Se elimina Entonces Esos equipos Dos y tres En total serían ocho equipos Se va a jugar Entonces es un torneo De eliminación doble Creo que es Eliminación doble Este No estoy seguro Creo que sí Que es eliminación doble Para ver Quienes van a pasar Quienes van a ser Entonces los dos equipos Que clasifican Este Se va a jugar El torneo No se va a jugar El torneo completo Simplemente se va a ver Quienes clasifican Porque No importa el seeding Ya después en lo que es la liga Simplemente pues Todos juegan contra todos Así que no No hay seeding allí Que valga Es un round robin Pero eso es lo que vamos a tener La semana que viene Así que vamos a tener Vamos a tener Este Juegos interesantes Vamos a tener juegos Bastante Bastante interesantes Raúl Así es La proyección Vamos Tíralo al medio Tíralo al medio Vamos X-Loki y Lotus Va a la RLSS Uf Tú estás diciendo ya Predicción Pero grande Tú estás tirando grande Aquí Tú estás diciendo Quienes son los equipos Que van a ir Al próximo mundial Fuerte 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 Bueno Dex No sé si Tú estás de acuerdo con eso Pero De igual manera Simplemente Los chicos ya están en sala Ya estamos listos De nada Vamos entonces preparándonos aquí Para empezar Ya están entrando al campo De juego Comienza esto Y vemos que Meike Está teniendo aquí Algunos problemitas Veamos si nos dicen algo Entonces los jugadores Por ahora No comienza Ahí está la cuenta regresiva No se ha pronunciado nadie Arrancan a jugar Entonces Van por ese balón Show Quien ya la buscaba Quien la ganaba Ya la busca Meike Avanzando desde la esquina Por favor Empezamos con toda la acción Con toda la emoción Va a sacarla Se la deja Reddy Reddy quien avanza Peligrosamente Ya aunque se devolvía Ya la busca Va Y ese balón Demasiado lejos Reddy Buscando la pelota Segundo toque Puede ser acá Claro que sí 1 a 0 Empezando Error en la defensa Se la dejaron Servidita Reddy Que ya la estaba buscando Quichou Que dio el toque Malísimo Malísimo La leyó mal La leyó mal Tenía la intención correcta Él quería sacarla La bola tenía que sacarla Porque estaba demasiado cerca De la portería Pero no Así no Así no Por favor Por favor No hace falta Calle de tanto Al equipo contrario Y de esa manera Ya tienen entonces El primer gol Los chicos de Bapit Esports No un buen inicio Definitivamente No es un buen inicio Para Gov Boy Click La pelota para Reddy Que avanza Tranquilamente Con el balón Con la espinita Buscando el centro Puede ser El toquecito Ya va acá Lequega a Reddy Y tenemos El segundo gol Chamaco 44 segundos Eso Bueno En realidad 34 segundos Y ya Unos diferentes Jornales Si Está feo Está malo Está malo Están dejando Que los chicos De Bapit Esports Pongan ese balón Demasiado cerca De la portería Y ataquen Como quieran Como quieran Así que Va a tener que buscar Gov Boy Click Una mejor defensa En estos momentos Y eso es parte De lo que queremos ver Que los jugadores Que los equipos Sean consistentes En todo momento En ofensiva y defensivamente Y Gov Boy Click Pues hasta ahora No nos está demostrando eso Si han ganado hasta aquí Han llegado hasta este punto Han llegado lejos En el día de hoy Pero de igual manera Pues hay que ver Hay que ver Este Si pueden mantenerse Más Uniformes Más consistentes Y en estos momentos Aún así No lo están demostrando Evitaron ese Ese gol En estos momentos Pero mira como sigue La ofensiva De parte del equipo De Bapit Esports Atacando Sigue manteniendo Toda la acción En la zona azul Y eso es lo que Tiene que evitar Gov Boy Click La pelota entonces La lleva Jaume Ahora le queda a Mech Y no Se la interceptan Y show Quien la lleva Quien la busca Se la pone a Mech Y Mech Intentando bajarla Reddy se la movía Reddy quien la intenta sacar Se la lleva tranquilito Sacándose a los atacantes Tranquilamente Sin mucha presión La levanta La perfila Y la pone al arco Por favor Que jugada La que acaba que hacer Y organizada Desde el otro lado De la cancha Reddy jugando Contra todo el mundo Ahí está Simplemente le pasó La bola a todo el mundo Hizo el gol Como le dio La gana Golazo buenísimo De parte De Reddy Y va a pedir Esportada ahora 3 a 0 3 arriba Cuando queda un poco Más de 3 minutos Por jugar Dominando 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 Cómodo Contra los chicos De Gov Boy Click Vamos a ver Quien puede Quien puede más Ahí está Byte Da el toque Se mantiene Reddy en la defensa No tiene mucho de boost Pero está todavía Allí esperando La logra conseguir La bola Le cae en las manos Como él estaba Prediciendo Completamente Y show busca El despeje No lo consigue Byte La saca Ahora Mejky Va al ataque Va a poner la portería Fácil para Reggie Defender Quichou El toquecito Va a recibir la Reddy Toca desde la pared Ahora Buscando la jugada Buscando el pase La consigue La ponen en portería Pero Mejky estaba allí Para defender Arriba Reggie La toca hacia el medio campo La recibe Quichou Dispara a portería Mejky que estaba buscando El Rida Pero simplemente No consigue darle a la bola Y todavía Los muchachos De Gov Boy Click No consiguen ningún gol En estos momentos No consiguen que hace ataques Ahí está el cuarto Ahí está el cuarto Por parte de Reddy Simplemente lee demasiado bien Todo Reddy está Está on fire Está on fire En este juego Reddy dominando este partido Llevándose a su equipo También ahí Parece que algo está fallando Con los chicos De Gov Boy Click No se están acomodando bien Les está costando despejar Les está costando sacar las pelotas Les está costando avanzar Y eso es un problema Muy grave Porque ahora Están en mucho riesgo Ahí está otro tiro Por favor Por parte De los chicos Que va a pedir Por ahora Parece que pueden salir Los muchachos de Gov Boy Click Puede hacer el toquecito Uy Y el poste Que les dice Que no Ya la lleva Down Down Saliendo desde el techo Por favor Se la roba La pelota La pelota para Kishou Kishou atacando La detiene Reggie Ya la busca Kishou nuevamente Tiro a portería Y tenemos el primer gol Para los chicos De Gov Boy Click Por fin consiguen un gol Ahí por fin consiguen un gol Un mal despeje De parte de Reggie Pero igual Kishou que lo aprovecha Muy bien La pongan Entonces en portería La redirecciona Y consigue ese primer gol Muy importante Esto es un mejor de tres Este juego puede estar Un poquito malo Pero Si pueden conseguir Un poquito de ritmo Los chicos de Gov Boy Click Quizás pueden entonces Remontar la serie Ahí está otro disparo más Y ese es el tipo de ritmo Que estamos buscando Que puedan poner Un poco más De esa bola En situación peligrosa Contra los chicos De Vape Esports Agarra el balón Hacia la pared Byte El toquecito Con calma Ya vamos a enviar Medio campo Buena de Kishou Meike está en posición La va a poner cerca Kishou tiene oportunidad Se la deja a Meike Buen tapón Que pone Byte La saca Otro tapón Más que ponen Los muchachos De Vape Esports Ya aunque estaba intentando Clavar esa bola en portería No lo consigue Reggie El toquecito La finta Yo creo que fue Yo creo que fue la finta No hizo el toque Que estaban esperando Ahí estaba Meike en la pared Y para nada Porque Reggie Le cambió los planes Por completo Excelente jugada Entonces Reggie Reggie Una muy buena dupla Aquí poniendo el quinto gol Para su equipo Tenemos una nueva salida Ya los equipos buscan El balón Queda a favor De los sitios de Vape Espero la recuperar rápidamente De God Boy Click Pelota para Meike Balón al centro Puede ser aquí la oportunidad Que pasó La podía sacar bien La defensa Portería vendida El balón que va directo Y tenemos el sexto Sexto gol Esto está horrible Para los chicos de God Boy Click Ahí está Un despeje Pero poderosísimo Pero que se supone Que hubiera alguien Ahí para defender eso Y para nada Para nada Simplemente Consiguiendo la portería Fácilmente Y Vape Riesport Se pone ahora Comodísimo En el marcador 6 a 1 En estos momentos Aquí ya básicamente Preocuparse por el próximo partido Porque este Este ya casi casi Es misión imposible Para los chicos de God Boy Click Sin embargo ahí viene Reggie Buscando otro gol más Reddy que dice Si la bola me la deja en el medio Quizá la busco Byte Ahora contra la pared La va a jugar Buscando el pase Reggie Hacia atrás Para Reddy Reddy en el medio del campo Luchándola Simplemente controlando el balón Gastó mucho boost en la jugada Pero mantuvo el control Atrás está Byte La va a recibir Va por el boost también Desde la pared El toquecito para Reggie Reggie Que no la puede controlar exactamente bien Pero se mantiene todavía En medio del campo Toque Que va a recibir Reddy Reddy la envía hacia La otra pared Y Reggie ahora Desde la pared Intentando buscar el centro No lo va a conseguir Arriba Meike El toque que tiene aquí Show bastante cerca No va a utilizar a su compañero De mira dando un tapón Byte Otro más Y Reddy no puede Contra esa Jaume que aprovecha La pone en portería Y consiguen El segundo gol ¿Cuál de la honra? Para los chicos de God Boy Click Estaban defendiendo Estaban defendiendo bastante bien Los muchachos de Papi Disports Sin embargo La presión de God Boy Click Por fin dio resultados Pudieron mantenerse ahí No dejar que ese balón saliera Rompieron la defensa Pusieron el balón en portería Y ahora por lo menos Dos goles Entonces la diferencia Ya no es tan amplia Aún así Uy 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 Tenemos aquí El tercer gol Y eso es lo que estaba diciendo Tebex Que no tenían que ganar Este partido Pero por lo menos Despertar un poco Y hacer algunos goles Y esos últimos dos goles Han sido goles decentes Han sido goles bastante buenos Por parte de God Boy Click Así que quizás En el próximo partido Puedan hacer un juego Un poquito más interesante Dicho eso Ganar este Está sumamente complicado Yo diría que imposible Ya a estas alturas Así que Simplemente esperar al próximo Darle la LGG La victoria A Papi Disports Pero luchar En este segundo partido Excelente Entonces ahí Vamos a ir God Boy Click Entonces mantiene Ese ánimo Seis goles La verdad es que Aunque la diferencia No es tan amplia Recibir seis goles Afecta bastante A la moral Complica bastante Las cosas Lograron entonces Que fueran solo Tres goles De diferencia Y este podría ser entonces El juego definitivo God Boy Click Tiene que despertar Tiene que hacer todo Para llevarse este partido Desde el principio Desde el principio Tú bien lo dices Desde el principio Tienen que hacer el trabajo No pueden dejar Que Redding Empiece a hacer los ataques Como les dé la gana No pueden dejar Unbroken Melhor de tres ¿Tres? ¿Cómo se dice tres En portugués? Sí, sí, sí Mejor tres Tres Ok Sí Así que Sí, ahí estamos Ahí estamos Mejor de tres Solamente Toda la serie Todos los partidos De la serie Han sido al mejor De tres Simplemente porque Es una clasificatoria Y ya No es tampoco Un torneo En donde van a ganar Premio de dinero Ni nada por el fin Todavía no Todavía no Hay que llegar Hay que llegar a la liga Para empezar a jugar Por dinero Básicamente La pelota Ya la tiene Ya va atacando Con todos los chicos Entonces De Gold Boy Click Ellos quieren empezar Pero ahora Es Baik Que se la pone Ready Aunque la puede sacar Ya la busca Kishou La pelota En zona de peligro Tiene que sacarla Uy, uy, uy Por poco Y avanzaban Los chicos de Bappi Disport El balón En el medio campo Kishou tiene que sacarla Tiene que llevársela Se la deja Makey Kishou Kishou Tiene que sacarla Tiene que llevársela Por favor Reggie Quien ataca Reggie es peligro Reggie Es el gol Y ahora 1 a 0 Un minuto de juego Bueno Y eso es exactamente Lo que no podían permitir Que Que Reggie Empezara a jugar Bueno, había dicho Reggie Inicialmente Pero es que a Reggie Lo conocemos Reggie Es un jugador Que lleva Mucho, mucho tiempo En la escena Y que también Es peligrosísimo Cuando le das oportunidad Y ahí En la jugada Como le dio la gana Simplemente Recibió el toquecito Y la logró Entonces Poner en portería Cómodamente Una portería Que estaba Bastante, bastante Abierta Y los chicos Entonces ya Empezan con el pie Izquierdo Por parte de God Boy Click Dejándole ese gol En este momento Ahí está Disparando a portería Fácil para Reggie defenderlo Otro ataque más Ahí viene Yao Buscando el pase Se quiere conseguirlo No se lo permite Reggie Otaque de Mechie De Mechie Una disculpa Para hacer el pase Kishou Que no estaba bien posicionado Ahora Busca, busca, busca Busca el centro Tarda demasiado Mechie Que no logro llegar Y pone en la portería Un doble comida Aquí bastante feo Cuidado peligroso Vai Que va a aprovechar Entonces para hacer El despeje Conjunto Con su compañero La bola la devuelven Los muchachos De God Boy Click God Boy Click Poniendo un poquito De presión ahora Tratando de hacer La jugada Empatar este partido Ahí tiene oportunidad Yao La envía Lento, lento, lento Mechie Que no, no se arriesga Por esa jugada Tenía una buena lectura Tenía un buen posicionamiento Para quizás enviar Esa balón De nueva portería No lo pudo hacer así Mechie El toque fuerte Desde la pared Yao El toque de nuevo Cuidado que viene ahora Kishou Pase contra el tablero Le queda lindo Yao Yao que intenta Hacer el golpe Pero termina yendo Hacia su muerte Y estos minutos Que quedan por jugar Tres minutos Que quedan por jugar Uno a cero Se mantiene el marcador En estos momentos A favor del equipo De Mappel Esports Y Kishou Poniendo gol al centro Para Mechie Y ahí estaba Ahí estaba Claro que sí Esta no la desperdició Esta si la aprovechó Esta si la buscó El toquecito Suavecito Sencillito Directo a portería Y están empatando Ahora los chicos De God Boy Clean Y se destruyó Y se destruyó el par No se preocupen Y esa jugada Este Me siento mal Dex Porque te la dejé En un momento Incomodísimo Esa jugada Se vio preciosa Era un pase buenísimo Que tenía que seguir Cantando con toda la emoción Del mundo Porque se veía venir Se veía venir la jugada Por parte de God Boy Clean Estaban poniendo la presión Y ese pase Fue buenísimo Muy muy bueno Y entonces consiguieron Ese primer descuente Ahora para empatar el partido Y lo que queda ahora Es mitad de encuentro Y la presión Que estaba poniendo God Boy Clean Ahora se está invirtiendo Un poco La estaban retornando Poner los chicos De Vapid Esports Meike Consigue el despeje Meike Consigue el centro Ataque bonito Contra el tablero Intento de disparo De parte de Yahoo No va a poder ser Ready ahora Tiene todo el boost Del mundo Cuidado con esa jugada Se la quita a Meike Sin nada en el tanque Baida recibe Pase Contra el tablero Ya aunque le da mal Y que es esto Baida tampoco le dio Aprovecha La pone Reggie En la portería Y se adelanta Ahora el equipo De Vapid Esports Un fallo en la defensa Un fallo en el ataque Pero al final Reggie lo que graba Llegar entonces Ahí para poner El balón en portería Para clavarla Directamente Hacia la red Dos a uno Nuevamente Un gol de diferencia Los chicos de God Boy Clean Un gol abajo Se les están complicando Las cosas Tienen que avanzar Tienen que empatar Tienen que ganar Si quieren tener Una oportunidad Por ahora La pelota Al medio campo Ya se la deja Kishoke Kishoke ya la busca Kishoke la pone Contra la pared Le queda Jaume Directo al arco Muy suavecita La podía sacar Ready Vapid que se acomoda Ready que la pone al centro Ya la busca Vapid Se la lleva Jaume Se la deja Kishoke No le pega el mismo Va Jaume avanzando Se la pone a Meiji Pero no consigue Tampoco darle el toque Aprovecha Reggie Para salir Kishoke la recibe Kishoke la pone en la pared Kishoke la tira La portería Y la salvada de Reddy Que ya la estaba esperando Meiji que la busca Va y que se la pone a Reddy Reddy ¿Quién avanza? Reddy ¿Quién la pone para Reddy? Reddy Balón contra el travesaño Va cayendo Va bajando No sale de la zona de riesgo Tienen que sacarla Tienen que despejarla Kishoke a su compañero Ya le pega Jaume Jaume para Kishoke Kishoke que la devuelve Ya la busca Jaume Nuevamente El balón a la pared Ya la busca Meiji La pelota Reddy ¿Quién la busca? Reddy ¿Quién avanza? Estábamos entrando ya En lo que es el final De este juego Un gol de diferencia Todavía Chamaco Las cosas parece que No van a cambiar de momento Bueno, bueno, bueno GoFuClick tiene oportunidad De dar ataque Los muchachos tienen ahí La opción de hacer el pase Y buen despeje Pero Pero todavía tienen el control Jaume Jaume atrás Se está hablando demasiado Se está permitiendo que Byte le dé a la bola Reddy se la quiere quitar Jaume que la mantiene Vuelto que siento De parte de Reddy La envía hacia la zona Azul Kishow Arriba Kishow Segundo toque No lo va a conseguir Meiji Toque fuerte Va hacia el medio Meiji Simplemente estorbando un poco Pero el despeje Consiguen Los chicos de Mappin Esports La bola sale hacia la esquina Anaranjada Toquecito No, la defensa de Mappin No permite que llegue Hasta la portería Va a jugar la Reddy Quiere gastar el reloj Reddy Que no le da Kishow Ahora buscando hacia el medio Tiene oportunidad Meiji Meiji que la juega lento Espera en su compañero Busca el pase Disparo Y no Consiguen Empatar Los chicos de God Boy Click Empatan en el partido Quedando un segundo Por jugar Esto se pone interesante Chabaco Cuando las cosas Parecían perdidas Cuando la gente Ya ponía F en el chat Parece que nos vamos A lo que es el tiempo adicional El balón todavía no cae Puede ser acá Claro que no Comenzamos entonces Tiempo extra Esto ya comienza Un gol Se para A los chicos de Mappin De pasar a los Play-in De la Grand Prix Y una oportunidad más Para los chicos De God Boy Click La pelota En el medio De la cancha Se levanta Está en los aires Ya la busca Kishow Kishow que la baja Se la deja Down Down que la busca La levanta Controlando Acomodándose Se la mueven Negi Buscando el centro No lo conseguía Byte entonces Para despejar Le queda la pelota Regi Regi que la busca Regi quien avanza Regi por la esquina Ya la saca El mismo Se la pone a su compañero Buscando el centro No lo consigue En Byte Se devuelve Busca la pelota Regi Regi que la intenta dominar Regi que la intenta controlar Regi que se la pone Regi Regi avanzando Por la esquina Buscando el centro Puede ser la oportunidad De la cena Kishow Kishow con el despeje Pero lo detienen nuevamente Continúan atacando Los chicos de Mappi Disport Puede ser la buena oportunidad Byte Que no la ha podido poner En la portería Ahora Un nuevo tiro Es Regi Que la pone El rebote Van al centro Y Regi Regi Spill Quien pone el gol De la victoria Chamaco Y Mappi Disport Entonces Avanzando A los play Y Regi no solamente Hace el gol Sino que Él estaba en la pared Y saca Del medio A la gente que estaba allí A la persona que estaba defendiendo Y después Entonces consigue el pase Para poner la bola En portería GG GG para los chicos De Mappi Disport Ya pues Entonces tenemos El último clasificado Aquí hacia La Grand Series A lo que sería El play In de la Grand Series Entonces lo sí Tenemos mucha gente aquí Gracias también Por parte Por un host Que nos tiraron Los muchachos De España Este Del torneo Que estaban Este Se me fue el nombre Roar Roar Era el rol De este El torneo Era Roar O algo No recuerdo El nombre Una disculpa Una disculpa Es que Son demasiados torneos Son demasiadas Roar Cup Gracias Estelo Tú sí sabes De lo que estoy hablando Nos dieron aquí Un host Ello ese ratito Pero nada Tenemos aquí El final El final De este Torneo Así que Con esto De esta manera Nos acabamos Nos acabamos Todo Dex Un torneo Un torneo Interesante Un torneo Muy interesante Yo estoy cansado De tanto Que habíamos Casteado En el día De hoy Pero fuera De eso Entretenidísimo Los partidos Que estuvimos Viendo en el día De hoy Demasiado entretenido La verdad Vimos juegos Espectaculares Bien lo mencionamos Antes También es muy bueno Para nosotros Ver estos equipos En los play No solo ver Los que están Clasificando No solo ver Cuando ya están allá Cerquita la fase De liga Sino ver todo esto Ver toda esta trayectoria Que lleva Y empezar a conocer También mucho más La escena de la región Toda la escena En general Y me sorprendieron La verdad es que Me sorprendió El nivel que estamos viendo Bueno, bueno, bueno Yo estoy esperando Aquí a ver si La RLL Va a prender motores Y ya O cuando Cuando la RLL Alguien que sepa Por favor Si la RLL Va a estar por aquí Este Narcoabogado Gracias What Este What Por qué gracias Este Te dijeron Te sentiste Te sentiste Allí Cuando te dijeron Este Cuando te dijeron Guapo A mi hija Te lo tomaste como tú Vamos a ver Vamos a ver Si no está Si no está La RLL Por aquí Que van a estar Haciendo Torneo Si alguien me sabe Decir A qué hora A qué hora Ellos empiezan Porque Sé que es pronto Tienen un turno Muy importante En el día de hoy Si no han seguido La RLL Pues por favor Síganlo ya Pronto Si no Nos vamos entonces Con los muchachos De España Allí ¿Están Tan despiertos todavía La Next Level Están por allí O no están por allí No estoy seguro No estoy seguro Parece que Next Level Está por ahí Tenemos a ver Vamos a ver Qué pasa con Con los hijos De la RLL A ver si aparecen No sé a qué hora No sé a qué hora es Es que no estoy seguro A qué hora es No sé No sé a qué hora es Bueno En Next Level Tenemos a A Izen Y parece que están aquí Están en el banquillo Sí, están en el banquillo Sí, 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 sí Pues no sé Dándonos aquí a los muchachos Aquí a los muchachos de España De la Next Level Que no sé No sé qué tema Muchas gracias a todos Gracias a todos los que han estado Veniendo A todos los que estuvieron Jugando también Y gente Nos vemos Próxima semana Play-ins No se pierdan la Grand Series Y sigan apoyando Todo lo que es la escena Suramericana Y la escena hispana En general Ahí estamos Hablamos gente Bye No se pierdan la Grand Series